¡Suscríbete al canal! 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 La primera vez que veo el juego y me está encantando Me alegro, tío, de verdad Vete a Steam, dale a lista de seguimiento A deseados Y cuando puedas, cómpratelo O descárgalo Algo que quieras Pero juegazo, eh, te lo prometo Vale, ¿dónde sale el boss, tío? Sale mañana, sí Aún no hay precio anunciado Saldrá mañana el precio, lo anunciarán mañana Pero vamos, yo digo que entre 20 y 30 pavos, eh ¡Lo que tanquea! Vale Vale, no es débil a eso Joder Nada, me he muerto Es muy tocho, eh Este tío es muy tocho También le he dado con la flecha equivocada ¿Tiene multiplayer? No Este tío es muy tocho Voy a poner con fuego, a ver Es que pelearle ahí es muy difícil Además el tío invoca Vale, cargo la flecha Está por aquí el boss Bueno Hermano Joder, es que Ah, ¿querés inmune a todo o qué? Vale, que vacilarle un poco, ¿no? Vale Vale, a estas flechas no eres inmune Ok Mira, hay que jugarle así Full ratita, eh ¿Tú subes? Yo bajo ¡Ah! Vale, eso no me lo he esperado Eso no me lo he esperado Nada, estoy muerto otra vez Creo que Creo que no puedo matar a este tío, eh Creo que no voy a poder matar a este tío Vale Último intento Y es la primera misión de cacería, eh La primera Imagínate la de los Nasus Te cagas Joder Y no tengo pociones A ver, tengo la daga Pero No me llega para el hacha tampoco Vale No te creo, tío Las cuatro flechas al aire Bien ¡Me cago en Dios! ¡Dios! ¡Dios! No he dado ni una flecha Tío Vale, uno menos Bastante balance Creo que lo puedo matar así, tú A lo cagón Mira, ahí se resetean Vale ¿Lo puedo matar a lo cagón? Joder Vale, se resetea No, se resetea todo el rato, eh ¿Y la vida? Nada, se resetean Es imposible No puedo hacer esto, tío Bueno, espérate Igual imposible no es Tío, no falles Por favor, te lo pido Igual así A lo ratita Me he muerto Por favor Es que no paro de fallar Hermano Es que no paro de puto fallar Los ataques La flecha Si como te muevas un milímetro Se puede cambiar de clase, no La clase la eliges al empezar la partida Y es la que tienes Para Para el resto del gameplay Vamos Que no Lo del boomerang es un coñazo Me caso Lo del boomerang es un poco coñazo En serio Quiero coger esa vida No puedo, ¿no? Vale Vale, creo que me puedo intentar Liar aquí Eh, gente Tengo el spot, eh Tremendo bug Lo tengo Recarga No Venga, cómeme la polla Nada, facilito, ¿no? Fácil Qué fácil, loco Y a la A la primera Y no hit A la primera Y no hit Espectacular Bastante fácil, la verdad Vale, primera misión terminada O sea que ahora no puedo continuar A ver, ¿mi recompensa? Estás de vuelta Ha sido duro enfrentarse a alguien Con dos ojos Nah ¿Qué me ha dado? Mil pavos Y me ha dado un colgante Me halla del cazador Ataque 2 Resistencia 3 PM5 Blindaje Menos 15% de resistencia A los ataques explosivos Salud y debilidad enemiga Serán reveladas 5% de probabilidad De causar hemorragia Durante 10 segundos ¡Ole! Para los que no confiabais, eh Para los que no confiabais En vuestra boquita ¿Puedo mejorarme algo? No Vale, ahora podríamos intentar matar La arpía Pero la arpía yo creo que nos va a pegar Una paliza Que puede flipar, eh Bueno, aquí tengo una misión Podría intentar terminar la pirámide Aquí está la arpía Aquí no puedo ir Porque me falta nadar Nah Vamos a continuar con la misión principal Eh, puedo vender el oráculo, ¿verdad? Nah Fruta verde El jugo de esta fruta Sanará el 70% de tu salud Y pues cuesta tanto Llave de las minas Están bien y llenas de muesca Fruto de las profesiones de bar Llave de las minas de Tempes Llave de las minas ¿Por qué me dan la llave de las minas? Voy a comprarlas No sé para qué es, eh No tengo ni idea Para entrar en las minas Vale No lo había pensado La misión principal, ¿dónde está? Era arriba, ¿no? Aquí Ah, tú, el búho ¿Qué quieres? ¿Vienes a hablar con el viejo? Que tenga suerte Lleva un día rarísimo Como se pone tan trascendental No hay quien lo aguante Hmm Me pusieron con atención Es difícil de explicar Así que preparte para avisar Los tuyos cuando te dé la señal No queda mucho tiempo Pocos días antes de vuestra llegada Cayó sobre Huffy Una sustancia que pude identificar Como agentes hostiles Se fue hasta la música, eh Para combatirlos Creé una barrera Alrededor de toda la ciudad Que nos han mantenido a salvo Tenía la esperanza Que acabaran alejándose Pero algo aquí, dentro Parece atraerlos Mi poder empieza a menguar Así que no tardarán En llegar hasta aquí Ten cuidado Sé lo que sean No han sido atraídos Por las Valkirias No puedo mantenerla más Seguramente tenga que ir A las cloacas, ¿no? No puedo mantener Qué guapo Qué vas a comer Qué guapo tú Hostia Son las fantasmillas Que poseen a los bichos ¡Ah! Soldados Defended la ciudad Dios Qué alto está, ¿no? Socorro Defenderé nuestra casa Que sí Que sí Que sí Venga Soldado, por favor No permitas que ocurra nada Vale ¿Dónde ha ido? ¿Me acaban de quitar Toda la vida De un golpe? Hermano Está altísimo No escucho nada Por favor ¿Me dejas? Loco ¿Qué me está pegando? Coño ¿Pero qué son esos bichos Que te pegan invisibles? Loco Qué ruido Me está quedando sordo Voy a probar con la fecha de fuego Te pegan invisibles Los bichos esos No me gusta eso Vale Sí, la barrera Proteger la ciudad Bastante duro Algunos enemigos Lo que te pegan ¿Qué tal Lorraine? Linda Está mal el audio aquí Me ha vuelto A pecar invisible Tío Míralo Bastante XB El asunto Hermano Dejad de pecarme Invisible Vale Me voy a burfear Lo que voy a hacer aquí ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué ruido! Maldito Perfecto No puedo pegar Y no escucho nada Pero hermano ¿Qué es ese daño? Oye Oye Me va a ayudar Alguien Aparte de la muchachilla Esta Bueno Te estás calentando Esto es imposible Esto es una calentada Encima Encima la música La música La lluvia Me está volviendo Loco ¿Qué cojones ¿Qué es esto? ¿Cómo me pasó esto? Voy a comprar pociones Eso es lo primero Comprar pociones de salud Aunque Ya veréis que las pociones De salud Valen verga Porque me curan 20 Y los bichos Me pegan 35 Oye ¿Puedo saltarlo? Estaría guapo Poder saltar las animaciones Las animaciones No los diálogos Estos Voy a quitar el sonido En la pelea Porque la lluvia Me destruye la cabeza Mira Aquí está bien Pero aquí ya Te ensordese Buena Javier Eh Me han dado un logro Arsenal Por la cara Por favor Podéis Dejarme Descansar un poco Me estoy Tilteando 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 Vale Hermano No puedo Tío Gente No puedo No se puede Quitar Vale Estoy lista ¿Lista para qué? Ah No puedo huir De ellos ¿No? Y tampoco Puedo darles Oye ¿Nos va a ayudar Alguien? Pregunto No puedo escapar Vale Vale Quedan pocos ¿Eh? Está mainando la lluvia Creo ¿Hola? No muera Heriot Lo tengo Lo tengo ya ¿Eh? Vale Que difícil Cabrón Para Para la lluvia Para 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 ¿No quedan más? Hemos acabado con todos Vale En parte es una pena Empezar a resultar divertido ¿Qué me? ¿Qué digo? Yo estoy aquí Por favor Reacciona ¿Qué ha pasado? Han debido entrar en contacto con ella No No ¿Eh? ¿Está bajando? ¿Qué ha pasado? Que alivio Eso tiene que corregirlo Eso lo corregirán seguro Edi No puedo perderte No te responsabilizo De lo que ha ocurrido Todo ha sido por mi culpa A pesar de los años Sigo cometiendo errores Si quieres ayudarla Ahí hay a tus camaradas Hay algo que puedas hacer Al este de Haffi Incluso en las llanuras Encontrarás un pequeño Vergel Con unas flores verdes En el centro Las Lilis Radiantis No son simples flores Podré eliminar a la gente Que los mantiene así Vale Para poder recogerlas Tendrás que pedir permiso Al custodio del Vergel Bueno La recogeré si me da la gana ¿No? No te preocupes Atendré tu petición Si le haces entregar este sello Vale Gente voy a abrir la puerta Tengo un calor Vale Este me ha ido Muestra el emblema de Haffin El árbol reconocido Por todo ser viviente Yggdrasil El árbol del mundo De la mitología nórdica Date prisa No sabemos cuánto tiempo Podrás estar en este estado Ten cuidado Bla bla Vale Puedes creer que ni siquiera Me hayan dejado participar En la defensa de la ciudad Parece que solo intentan apartarme Me pregunto ¿Por qué me aceptaría En la guardia de Zarga? Porque eres un inútil Coño Me ha destruido la cabeza Lo más grande Pero bueno Cosas que pasan Venga let's go El estudio del profesor Todd Buena referencia Menuda de Tempes Qué bonito es el juego Otra cosa no Pero bonito el juego Es un rato ¿Puedo subir aquí? Joder ¿Y aquí arriba? Ah pero espérate Mira Cristalito de arena Lo que exploro ¿No? Mira las vaquillas Qué bonitas Ya averigué Para qué son Los Los Las Joder Las hadas verdes esas Se las ha dejado Una tía que te pide 15 Y tengo Bueno No sé cuántas tengo Tengo como 10 O así No tenemos tiempo Para tratar con humanos Bueno Eso es unos putos bordes ¿No? ¿Y qué es este sitio? ¿Y esta máquina Qué es? Tengo 11 ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo has visto? Ah mira Tengo 11 ¿Dónde lo has visto? Coño Ah 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 se ve cuando lo agarré Ah no lo vi Atrás No te acerques más Eso es lo que El visillo que las posee ¿No? Buena No hay tiempo Sube ¿Eso qué es? ¿Es un caballo O es un burro raro? Eh Qué guapo Los héroes siempre llegamos En el último momento No temas Espera No irás a intervenir ¿Verdad? Ya soy de Leandre Estos seres no forman parte de esto Ni han sido traídos por nosotras No podemos ignorarlos Sin más Eh ¿Voy a poder nadar? Ah mira Se lo lleva Ah lo rescata No lo ha tocado Pero se ha dado un golpe al caer Llevarlo rápido a la ciudad Se pondrá bien Vale ¿Estás bien? Eh Está poseída ella ¿Es algo que he dicho? Sangrigor Ah Se llama ella Sangrigor ¿Qué ocurre? Me está Guapo cabrón Se ha vuelto negra O sea El pelo Sangrigor Tampoco veo ese parásito Tengo que informarle a Andres ¿No es el efecto que suelo causar? Me han creído ¿Qué acaba de pasar? Porque si no lo sabes Me gustaría enterarme Eh Casi me olvido Tengo que llevarlo a la ciudad Vale Ese viejo búho Sabrá que hacer Me pierdo la diversión Que te pires ¿Y ahora qué? Porque yo no sé nadar ¿Verdad? Efectivamente Ah mira Bueno Seguramente aprendo a A nadar Seguro ¿Eh? Y esto El elemento del aire Lo prenderemos por aquí Fijo ¿Esto se puede romper? No Bueno Hermano Dame un respiro ¿No? Estoy muerto ya Oye Las pociones deberían curar Un poco más ¿No? O deberían curarte Cada vez más Me curan poquísimo ¡Eh! Necesito poder romper Esa piedra ¿Quieres soltarte? Por favor Ese tío es muy fuerte ¡Ah! No me da para la bomba Tío Esto se puede romper En cuanto consiga la bomba Recordádmelo ¿Qué coño? Ah pues sí Le reviento Bueno Le reviento ¡Una polla! ¿Me ha quitado 50? ¿Cargando? ¿Me acaba de quitar 50? Joder No puedo yar ahí Tío Joder Han pensando no Pokémon Sí Lo estuve viendo Qué vergüenza tío No el Pokémon Sino El juego en sí Te lo prometo Los fans de Pokémon Tienen toda mi admiración Llevan años Tragando mierda Y ahí siguen Fans hasta el final Tienen toda mi puta admiración Los fans de Pokémon Tío Vale No te creo ¿Yo cómo subo de aquí? ¿Cómo? Ay Dios Arroba Finfu Finfu Es súper fan de Pokémon Pero exagerado Es súper fanboy el cabrón Les llevan dando mierda Literal No sé cuántos años Y ahí siguen Confiando en Nintendo Hasta el final Bueno en Game Freak O lo que sea Pokémon Company Como se llame Ahí siguen Fieles hasta el final Bien ¿Bomba? No puedo ¿Esta funcionará? No sé Buah No, pero que se me junten Que no se me junten Tío Quiero subirme aquí Vale Ah, que el tío sube Fantástico Eh, tío Eh, tío Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me muero de un golpe? Tengo pociones Voy a utilizarlas ¿Por qué curan tan poco las potis? ¿Por qué solo curan 20? ¿Por qué no te curan un porcento de tu vida? Por ciento ¿Por qué no curas de forma porcentual? Eh, ¿qué ha sueltado este? Amorito codicioso Métetelo por el culo, hombre Bien Ah, que está poseído Mierda Sube Vale Me lo hago, eh, chavales ¿Confiáis o qué? Tú subes y yo bajo Tú subes y yo bajo Tú bajas y yo subo ¡Socorro! Uf Una más Y esto es un enemigo Normalito, eh Un enemigo Normal y corriente Tío, dadme bombas Por favor ¿Veis que el boomerang es un asco, tío? O sea, ni tirándolo hacia arriba Funciona bien 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 Buen guantazo La empresa española, ¿cuál? Ole 20 asgaritas A mí el boomerang me sigue pareciendo Una costra, tío De mecánica Yo la eliminaba Sin ninguna duda ¿Puedo llegar arriba De alguna manera? Creo que no No, no puedo llegar De ninguna forma ¿Estudios, soldiers Son españ... Sí La gente de este juego Son españoles Bien 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 Ay, dame paciencia, tíos Uf Vale Vale Y creo que son de Madrid Estaría guapo Ir al estudio ¿Sabes? En plan Con toda la confianza del mundo Creo que puedo llegar Ah, pero puedo ir por aquí ¿Le puedo disparar? Sí Lo he marcado, ¿no? Toma Lo acabas de marcar Que flipas Lo he marcado Muchísimo, además Hay un cofrecito ahí Voy a poner Eh, hay alguien Hay algo aquí, mira ¿Cómo voy por detrás? Mira, hay uno aquí atrás ¿Cómo lo cojo, tío? No tengo ni idea Bueno, ¿alguien más? Es que es lo que yo llevo diciendo un rato, Fredo O sea, el boomerang Te quita más tiempo de acción Y te pone más en peligro Que dodgear O Atacar O sea, resulta Resulta más perjudicial Tirar el boomerang Que simplemente dodgear Y disparar Y esperar que se te recargue el arma Cosa que Honestamente No comprendo, tío O sea, no necesito Eh, pegarme a melepa Es que No lo entiendo Soy un arquero Tengo que mantener la distancia siempre El boomerang No tiene sentido O sea, acercarme al enemigo Para hacer esto No tiene sentido Soy un puto arquero ¿Para qué quiero hacer eso? De verdad que no No lo comprendo Pero bueno, yo que sé, tío Su razón tendrá, ¿sabes? Buenas tardes Esto va a ser un boss, ¿verdad? En este lugar Nosotros somos los invitados Yo solo me encargo De preservar a nuestros anfitriones ¿Puedo ayudarte? El problema de Huffin No lo esperaba aún El señor Givan Me dijo que algún día Podría pasar esto Adelante Entiendo que la situación lo requiere La flor que buscas aquí mismo He estado manteniendo Viva para usted Estraiga la consuma de delicadez Y sobre todo Valore su sacrificio como debe Vale ¿Qué pasa, Mayeli, linda? Es para balancear el arquero Pero para balancear el arquero Simplemente ponle A ver, lo entiendo Claro, lo entiendo Porque si puedes mantener la distancia Todo el rato También lo entiendo, sí Pero dale más rango al boomerang Un poquito más de rango, tío Yo voy a ser el señor Givan Y dígale que para cualquier cosa Aquí estaré Vale Todo irá bien Es que fíjate el rango Mira el rango Que igual se puede mejorar ¿Sabes? No sé Cerrado Bueno Bueno, aquí hay mucha peña Me gustaría poder Tirar el poder A todos a la vez Pero es imposible Ah, muy bien Tío, ¿por qué no subís todos aquí? Abuelto de destra Plus Loco Voy a morir Ay, Dios mío Bueno Sin bueno no pasa nada Tengo el punto de guardar abajo Aunque puedo No le he dado Estupendo Vale, uno menos Y me sacas un cangrejo De esos Que hijos de puta Son los de este juego De mierda Es que es increíble Así que este juego Estamos tomando el juego Como si fuese un Metroidvania Y es realmente un Soulslike ¿Sabes? Y lo que caracteriza Sobre todo un Soulslike Es la dificultad Y el hecho de que tienes que Hacerte los enemigos Uno a uno Hacerte varios enemigos Al mismo tiempo Es garantía de muerte Creo que eso hay que tenerlo En cuenta La mayor parte del tiempo Que esto no es Hollow Knight Tío Vale, uno menos Vale, no hay ninguno Corrompido Bien Es que mira el Boomerang Tío Lo malo que es Que no vale No vale para nada Quito negativo Bien Como peleas con más de un enemigo A la vez ¿Qué hace el amuleto este? Eh, porque tengo la bola esa puesta ¿Dónde está? Eh, reacción de resistencia ¿Dónde está el que me dieron? Eh, ¿dónde está el de la misión? ¿No me ha contado? Ah, que no me contó Ah, vale Has derrotado al monstruo Vale ¿Qué pasa, Lucius? Vale Pues viaje rápido A la ciudad Y cojo otra vez la misión No sé qué Ay, Dios Voy lentito Realmente A ver, no voy lento Por ir lento Voy lento porque no paro De morirme También te digo Vale, gracias Ese es el amuleto Que tenía yo antes ¿Qué es este de aquí? Me da el cazador Que me da Un puntito más de ataque Yo la entrego A la flor esta Ole Sabes que voy a contar contigo Para esta petición No puedes imaginarte el valor Que tienen estas flores Su poder curativo Es desmesurado Prepararlas va a ser Un proceso complicado Así que voy a necesitar Mucha concentración A partir de ahora Vale La fórmula secreta ¿Y ahora qué? Ah, vale Los tontitos de antes, ¿no? Fuerza humano Perdón, creo que soléis Decir saludos Vale Tengo un favor que pedirte Sé que no tienes Por qué fiarte de mí Pero te aseguro Que no tengo malas intenciones Necesito que me acompañes Y que escuches La petición de nuestro comandante No temas No es un viaje largo Estamos situados A las afueras de la ciudad Vale Ahí fuimos antes, ¿eh? Y nos mandaron Para casita Comandante Beliagar Está como pensaba Aceptado escucharnos Saludos, humano Te hemos llamado Porque nuestro camarada Ha observado Que demostraste Un gran coraje Defendiendo la ciudad De la invasión De esa lluvia oscura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay mucho a contar Y poco tiempo para actuar Así que intentaré ser breve Asuntos que nos han traído A este mundo Creemos que viajar hasta aquí Por nuestros propios medios Rompas las reglas Vale Nuestro módulo flotante Se encuentra A una altura considerable Sobre una capa densa De nubes Que parece mantenerse inmóviles ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Omega? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Cuando llegamos aquí Bajamos a la lanzadera Para dar comienzo A nuestra investigación Siento no poder contarte De qué se trata Pero inesperadamente Un enemigo aprovechó Que la mayoría De los guerreros Estábamos aquí Para abordar nuestro módulo ¿De qué habla? ¿De una nave espacial? Se trata de unos piratas Aéreos interesados En nuestra tecnología Esos piratas Sabían lo que se hacían Cortaron todos los enlaces Para transportarnos de vuelta Y tomaron el control Del módulo flotante Haciendo prisionero Al personal Que aún seguía adentro Te diré la verdad No es el hecho De defender la ciudad Lo que nos ha hecho Acudir a ti Sino esos artefactos Que utilizas Esos orbes Mientras estuvimos aquí Cierto comerciante Nos pudo proporcionar Un orbe Que se suponía Que iba a ayudarnos Este orbe puede liberar Grandes cantidades de energía Que reactivarían Nuestros sistemas de deportación ¡Joder! Mucho texto, cabrón El orbe está bien activo Y no somos capaces de utilizarlo Creemos que tú eres capaz De despertarlo Y hay que estar familiarizado Con ellos ¿Te importaría sostenerlo? Grande, coño No funciona Imaginamos que esto podría ocurrir Después de todo Estos artefactos Son totalmente nuevos para nosotros Siento marear tu mano Pero ¿Crees que podrías encontrar La manera de activarlo? Vale No tenemos demasiado tacto Para tratar con los habitantes De Huffin Puedes encontrar Alguien que te ayude Bla, bla, bla Vale Me puedo quedar con el orbe Hasta que lo active No sé qué Despertando el orbe Esto posiblemente Es una nueva mecánica Tiene pinta De nueva mecánica 100% Quizá para los Robocitos rojos Que hay tirados Por el mapa Hay como una especie De robots rojos Que nunca he sabido Cómo activarlos Igual es para eso Oye ¿Puedo mejorar algo? No Me faltan Tres Para el siguiente arco Y para esto Me faltan Una Eso te aumenta La resistencia Tanqueas un poquito más Está guapo Igual por aquí abajo Aún no puedo Deslizarme ¿Verdad? Por ahí hay algo Tío Eh, ¿tú quién eres? Diámetro del túnel Humidificación ambiental Probabilidad de éxito Eh Si quisieras relacionarme Con vosotros Estaría por ahí arriba ¿No crees? ¿Por qué no haces algo más Acorda tu categoría Y te vas a perseguir Pichichis ¿Pichichis? ¿De qué vas? Vale ¿Quién me va a enseñar A activar el orbe este? ¿Aquí? Eh, una misión nueva Joder Un golem Se ofrece recompensa A quien acabe con el golem de barro Que asusta al ganado Se le ha visto en las llanuras De Tempes Un golem de barro ¿Qué? ¿No es raro? ¿Qué tiene de raro? Hasta hace poco No sabes ni que existían los golems En nuestro mundo también los hay ¿Lo sabías? Siempre tiene un componente mágico Parece que los de este mundo Están hechos con la propia naturaleza Como los de piedra ¿Será que ese golem de barro Es un golem sucio? Cuatro misiones Y solo he terminado una Porque son durísimos Vale Guardamos la partida Quizá el enano Me enseñe a activar el El orbe No Pero Puedo mejorarme armas Como la bomba ¿Qué más puedo mejorar, tío? La lanza está muy bien, ¿eh? El hacho oscura La tengo mejorada a tope Porque es Jesucristo Voy a mejorarme todo un nivel Más que sea Sí Vale Todas las armas un nivelito Está bien Ahora esto está despierto ya, ¿no? Ah, no Escúchame Pues ni puta idea De cómo activar el orbe este Despertando al orbe Encontraré a alguien capaz De liberar los poderes Del orbe inactivo ¿Quién puede tener Tales conocimientos? A ver, voy a intentar matar Algún Al golem de barro Este Ah Qué ruido Voy a ir a por el Es aquí O sea, me marca aquí Encuentra a alguien capaz De reactivar el orbe Ah, en la biblioteca ¿Qué pasa, Viño? En la biblioteca, tío No lo había pensado ¿Dónde está la biblioteca? Aquí Tiene que ser aquí No hay más camino Ahí está Sírfio Perdona, perdona ¿Ya has mucho tiempo ahí? Estas alturas me absorben por completo No te imaginas los conocimientos Sobre magia que contienen Estos volúmenes Vale Todo ello solo es posible aquí Donde estamos ahora mismo La cantidad de energía Que fluye entre ragallas Es inmensa en comparación Ya veo Lo que te trae aquí No son los libros precisamente Saber si hay una manera De devolver un objeto Su poder oculto Bien Lamento decirte Que ese tipo de hechizos Son imposibles ¡Es broma! Te estaba tomando el pelo Bueno, mucha Por poco me muero de risa Por esto para ti Parece que hacer algo así Es el primero de magia En este mundo El primer libro que leí Vale Despertar energético Sí, lo estoy subiendo A YouTube Viño ¿Me besamos? ¡Vamos! Serán mil monedas de oro Si quieres llevártelo Es broma Me ha morido la risa Como superior tuyo Debería pedirte explicaciones De por qué posees Un elemento como ese Y no No es broma Estoy al tanto De tus logros Bajo el mando de General Brigar Solo tienes el ojo Para ti ¿Lo sabías? Me fiaré de ti Vale Un placer haber podido ayudarte Buah, liada Coño, tío Tengo un montón de sed Liandris Acuida a mi llamada Presente Mi señora Tus acciones Tus acciones me decepcionan Es la primera vez que pierdo Control de una de las Valkirias Coño, qué susto Alice Tres años ya, eh Qué locura Lo lamento No me interrumpas Me has dejado mi evidencia De los demás Muchas gracias, Ali, cariño Un beso ¿Algo que pueda hacer? Ya he hecho bastante Tres añazos, ¿no? Puedo ser deshecha Si ese es mi castigo ¿De qué serviría eso? Quiero que encuentres a San Grigor A toda costa San Grigor fue la Valkiria Que antes Quedó corrompida Debo saber que ha escapado Porque ha escapado mi llamada Vale ¿Y ahora qué? Ah, tengo que volver De todos los robots Esos, ¿no? Debo volverse a los cromas Vale Tres años apoyando al calvo Y nunca mejor dicho, eh Mira cómo voy Voy full calvo ya ¿Era por aquí arriba? Si no Venga, Crack Tío, mucha chachara, loco Lo has conseguido Sabía que volverías Con el orbe activado Tal como nos dijo Aquí el comerciante Desprende una gran cantidad De energía eléctrica Superior a la de nuestros Impulsos magnéticos Hay energía sobra Para activar el transportador Vale Salta encima de la baliza Una vez ahí Utiliza el orbe En la gema central El del cargador Se trata de un mineral inactivo Que podrás recargar fácilmente Vale ¿Nos estabas espiando? Soldado ¿Cómo has podido informarme Todo esto? Me aburro como una mona Venga Este tío me cae mal No sé por qué No sé por qué Me lo pidáis Me uno al plan Vosotros no Tío Muchachacha ¿Por qué mi personaje parpadea? ¿Qué dice Zeta? ¿De verdad ¿Estáis dispuestos A arriesgar vuestras vidas Por ayudarnos? Por supuesto Está bien Vale Una petición Ha cambiado la vuestra ¿Qué quieres? Si tenemos éxito Quiero que permitáis Que mi colega Se quede con esa cosa De lucecitas Ya sabes Vale ¿El orbe de la chispa? Sí Vale ¿Cuándo nos vamos? ¿Qué pasa jefo? ¿Cómo vas tío? Orbe eléctrico Es un nuevo elemento Tú Si está activo Aplicar electricidad Tus ataques Y también Podrás recargar Maquinaria O elementos Inactivos Elemento eléctrico Cabrón El orbe eléctrico Te permite aplicar El elemento eléctrico A tus ataques No me digas Podrás encender Diferentes aparatos Eléctricos Encuentro En falta de energía Vale Ah Mira Qué guapo ¿No? Viaje rápido Viaje a dónde ¿A dónde me has llevado? Ah Lo de los piratas ¿No? Ay Me dolen un poquito Las piernas Módulo flotante Es grande el colega Y estoy bien Con el caballo Es gilipollas Por fin hemos vuelto Esos piratas Lo van a pagar caro Es un castillo Volador de hierro ¿Cómo es posible? No tenemos tiempo Para hablar Sobre la historia De nuestra evolución Intentar concentrar En la misión Vale Atended Los piratas Han deshabilitado Casi todos los sistemas Del módulo Gracias a ese orbe Podrás abrirte camino Recargando distintos circuitos Aunque en la posición Del orbe Tendrás acceso Inhabilitados Que solo podrás abrir Con minerales Vimina Ah, minerales Vimana De flujo positivo Joder Estoy liando Tendré que encontrar Los cuatro generadores Vale Empiezo por intentar Abrirlos a la puerta De entrada Tentra caer los minerales Vale Se me ocurrió Que puedo adelantarme Conmigo Y tratar de encontrar Las mejores rutas Venga Preparados todos Para alucinar Alucinar He estado guardando Este pequeño truco ¡Ah! ¡Que el tío vuela! ¡Vuela! Hermano ¡Que guapo! Nunca he sido muy amigo De la magia Pero ir que he fomentecido Con ese poder Cuando llegamos aquí Os habéis quedado Con la boca abierta ¿Eh? Tu perro tiene alas ¿Veis? Están atentos Un puto Pegaso Yo quiero eso Coño Y hacer el juego Es la demo Es el juego completo ¡Que bonito el escenario! Tío Oye Si me suicido ¿Que pasa? Ah vale Pierdo vida Ok Gente Se viene mazmorra ¿Será tan larga Como la pirámide? Esa puerta está estropeada Mira a ver si puedes restablecer Su energía Con algún elemento cercano Pues con esto ¿No? Que guapo ¿Y qué hago con él? ¿Lo puedo controlar? No ¿Puedo subirme? Claro Ahora puedo acceder A los robocillos Que hay por ahí ¿Y puedo romper Los cristales estos? He visto muchos cristales De estos también ¿Eh? ¡Bof! Le curo Ven aquí Mugriento Vale Au Pero espérate Puedo abrirles la puerta ¿No? ¿Qué es eso? Esto tiene una pinta De mazmorra Larga De cojones Como la pirámide Que vais a flipar Ya verás A ver Míralo Pero si han entrado Pues nada Por aquí Esto no sé qué es Este pozo De agua Igual con el elemento De agua Podemos hacer algo Con él Qué guapo El elemento Eléctrico Me encanta Eh Ven aquí Tienes que mantenerte En el círculo Si no Igual Se pira Me ha espado Y crack Ah Con esto Abro la puerta ¿No? 100% Media hora Míralo Y ahora abres un atajo Con esto Ya estamos adentro Esta puerta Funciona mediante Código Será un momento Son unos hackers Coño El Arturito Es verdad El Arturito Me gusta El elemento Eléctrico ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo cruzo por aquí? No puedo, ¿no? Necesitamos avanzar Hasta la siguiente sala Intenta abrirnos el paso Deshabilitando las torretas Están fuera de control Vale, por aquí Punto de control Bien, coño Eh, un colega muerto Lo han reventado, ¿no? Hostia Que dejan el suelo electrificado Me pasó antes Y soy imbécil Vale, facilito Joder Quería el dinero, tío No quería estamparme Lo prometo Bueno, no puedo pasar ¿Y esto? Vale Coño, creí que no le estaba haciendo daño Vale ¿Cómo? Con electroshock ¿Cómo que con electroshock? Ah, se me ha ido ¿Ahí puedo poner una bomba? Ah, resucitar Nah Baja Uf, al límite, tú Ah Paralización ¿Qué te da la paralización? Ah, vale Uf, este escenario tiene pinta De chungo Este escenario tiene pinta de chungo, eh Y complicado Y complicado Y enrevesado Mira eso, tío Vale, espérate Antes de seguir Vamos a terminar Por aquí Hay un cadáver ahí Bien Un poquito de vida Gracias Babosilla eléctrica Por aquí Bastante balanceado eso Vale Vale Eso es un atajo, ¿no? Pues por aquí Está todo guapo el escenario En verdad, eh Es como una nave super futurista Ragnarita Creo que puedo mejorarme un arma ya, eh O la resistencia Para tanquear más Joder El ataque de estos tíos Casi muero Creo que casi muero aplastado ahí, eh Hermano O sea Dando un respiro Es que, ¿cómo mato yo estos bichos así? ¿Tiene algunos tramos este juego? Que en esta dificultad Se hacen una cosa Durísima Ah, que tengo que volver a explorar todo Ay, Dios bendito Y tengo que volver a ser Lo del bichillo este Joder, de verdad Ay Bien Bien Yo no sé lo rápido Porque si no, voy a estar aquí media hora, tío ¡Ah! Vale ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Y tenía que subir ¿Cómo mato los cuervos, tío? Sin que me aniquilen Por favor Madre mía, con los enemigos aéreos de este juego, ¿eh? Bien ¿Y aquí qué hay? Nada ¡Ah! Bien Detallazo Te lo compro Eso me ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado Gracias ¿Aquí qué había, por cierto? Ah, Ragnarita, ¿no? Buah, este escenario va a ser larguísimo Ya verás Mira, hay un cofresito abajo Tengo que ir a por él Estoy obligado a ir a por él Aquí Bueno, pero no me tires los cristales abajo, cabrón No me los tires para abajo, tío Oye, un poquito de guardado Me vendría bien, ¿no? Estas puertas Aquí no hay nada Allí arriba hay algo Espérate, que igual esta es la parte donde tengo que ayudar a mis colegas Vale Joder, que bien No puedo hacer nada aquí ¿Qué hago aquí, tío? ¿Cómo activo esto? ¿Se me escapa algo aquí? Será por otro lado, ¿no? Mira, por aquí Ah, pues no Hostia, un puzzle ¿Esto es un puzzle? No puedo moverlo, ¿no? No, no puedo moverlo Vale, un colega muerto aquí Posiblemente, sí No tiene mucho No, no, no No es un puzzle, ¿no? O sí Vale Va por ahí Por favor, los enemigos aéreos, tío Me desesperan Me desesperan Te prometo que los enemigos aéreos me desesperan ¿Puedo subir? No llego No llego ¿Qué hago? Bueno Eh, ¿qué pasa, coleguita? Pequeño atajo, ¿no? Está guapa esta mecánica, ¿eh? De los robots Tira Quedan tres elementos más No, quedan dos elementos nada más Solo quedan dos elementos Queda viento y agua ¡Ole! ¡Qué grande eres! Ah, y ahora puedo mover por aquí Me está usando este escenario Porque es más lineal, tío Uno de cuatro Vale, no he dicho nada No he dicho absolutamente nada No he dicho absolutamente nada ¿Seis por ciento? ¿Qué pasa, Renka? ¿Cómo estás, tío? Digo, me está molando No es lineal Hemorragia, tío ¿Puedo subir por ahí, no? ¡Coño! Vale Colegas, ¿qué? No puedo darle a los enemigos Vale Es difícil darle a los enemigos Te lo prometo, ¿eh? ¿Encuestas así? ¿Darle a los enemigos con el arquero? Es una tarea complicada ¡Eh, robocito! ¡Levanta, coño! Guardar la esperanza De que este mapa No fuera tan largo Como la pirámide Pero parece que va a ser Aún más largo Mierda, tío Dejame moverme, ¿no? ¡No! Bien Joder, que Murcia le he pegado A ver, mientras no sea tan Enrevesado, eso es verdad Mientras sea un poco lineal No sea tan difícil de que me guanchotee Todo el mundo Hay esperanzas, eh Vale, hay que desactivar eso Ya no, ya no tengo que ir del juego Me gustaría decir que sí, pero A ver, vamos a ver O pajarraco o robot Ambas cosas no puedo Y se cura ahí además ¿Cómo hago esto? Nada, hay que matar al pajarraco primero Vale Ah Intentaré conseguir más case Mañana intentaré conseguir más case Le preguntaré a alguno de los devs A ver si Si cuela, tío Y puedo sortear un par de claves más Sería estupendo Sería absolutamente maravilloso La verdad Y bueno, no De todas formas tengo que sortear una yo Porque ayer puse un subgoal De 250 Y dije Sorteo yo una Y llegamos, eh A ver, a ver Arturo ¿Cómo hago esto? Me estás jodiendo, eh Arturo Me... Me... Loco No entiendo Vale He rebotado mal Perdón Es culpa mía Perdón, perdón Pido perdón, ¿vale? Vale Ah, cosas del viejo Javier Vale Quería la vida, perdón Arturo Hijo Muévete Es que vas muy lento Por ahora El mapa es más fácil Que la pirámide La pirámide morí Una cantidad de veces Pero bueno Tampoco quiero cantar victoria Paraparapa Paraparapa Está roto esto Está guapa la mecánica esta Me gusta Bien Y me dejé un camino Por la izquierda, eh Es que iré sin barba Estoy mejor así, gente Sin barba Buena razón No estoy sin barba Estoy afeitadito Rapado Bien hecho Hemos establecido los sistemas mínimos De esta zona Utiliza el transportador Para seguir tu camino Aquí tienes mineral Vimana de carga positiva Recuerda Debes colocarlos Los cuatro generadores Para abrir la sala de mando principal Contamos contigo Fuerza, hermano Hermano humano No sé qué me dijo Este mineral Vimana debe ser colocado En un generador Del módulo flotante Vale No pasa, grisate Bueno Puedo guardar la partida ¿No? ¿Y las torretas estas? ¿Puedo romperlas? Claro Son desactivadas Bien Ahora puedo seguir Por el camino que me dejé ¿No? Allí Que estoy pálido Estoy pálido ¿Cómo que estoy pálido, coño? Para, para, para Coño ¡Vamos! Vida, resistencia, mana y ataque Level up Y si han mandado los atributos buenos Vida, resistencia y ataque Incrementa el daño que causa el arco Cuando es lanzado Se viene O sea, se viene Se puto viene O sea, el boomerang ahora hace más daño ¿No? Vale Ha pasado de 2 a 5 Se puto viene Ahora sí, coño Un momento Un momento Vale, no puedo hacer salto doble Comprendo Bajas aquí, así Atentos Ah Nah Videojugador ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo rompo eso? No entiendo ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Ah, mira Ya está casi roto Vale Bueno Bueno, vamos a ver ¿Pero hola? No puedo Yarle ¿Qué es eso, coño? ¿Qué es ese ataque de mierda? No tiene sentido No, no, no No me deja esquivar ni para atrás ni para adelante Te da Si es para adelante Te pega con el látigo Detrás de él Te pega con el Delay del látigo también ¿Qué cojones? Espérate ¿Por dónde era? Por aquí He perdido el level up, ¿no? Sí Ven Hablando el level up Ahí está ¿Qué pasa, Yuma? ¡Ey! ¡Me han soltado algo! Tierra emplumada Un complemento usado por líderes natos Que examinan bien la situación Antes de actuar A ver Salud y debilidad enemigas serán reveladas Evasión Frente ataques 14% defensa contra veneno Hemorragia Evasión Defensa contra veneno ¿Prefiero la evasión? Evasión O probabilidad de causar hemorragias Yo creo que es una hemorragia, ¿no? Sí Y me tengo que dar el poder Otra vez ¿Era por aquí, gente? Era por abajo Soy gilipollas Soy literalmente imbécil, tío Bueno, paso de ti Ahora era por Por aquí Vale ¡Ah! ¡Olé! Como tonto Hemorragia Mira, mira, mira Se desangra Mira, mira, mira Dos, 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 dos ¿Cuánto le dura la hemorragia? Le duró un montón la hemorragia, tío Tope ¡Ah! Vale, gente ¿Cómo hago esto? Necesito Ay, no tengo hacha, tío Voy a probar esto Gente, que vale De mi pelo, coño De mi no pelo No entiendo No puedes dodgearlo, ¿eh? Bueno Saltándolo Saltando, saltando, saltando No puede ser No me mates otra vez Por favor, te lo pido ¿Punto de control? No ¡Joder! ¡Tío! Pero estos enemigos son absurdos Ay, por favor ¡Qué absurdo! Ah, bien Bien, de puta madre Gracias ¿Por qué no usas el boomerang? Toma boomerang Puedo pasar de él Ya, ya puedo Ahora intentamos cargarnos a ese tío ¿Vale? Es personal esto ya Joder, genial Atentos, ¿eh? Le he roto el escudo entero ¿Qué cojones, tío? Quiero matarlo O sea, quiero matarlo realmente Es un enemigo que me gustaría matar No puedo huir de todos los enemigos Que sean como él, ¿sabes? Por favor Ay, los enemigos jaderios Quiero morirme contra ellos, tío Qué porculeros son ¿Vale? Bien A ver, imposible no es Porque llevamos sufriendo esto Desde el principio del juego Solo que la dificultad Yo estoy en la máxima dificultad Estoy en difícil Que la máxima dificultad Es La máxima dificultad es una fumada ¿Vale? Se han calentado muchísimo Con la máxima dificultad Muchísimo Pero bueno Hay que adaptarse simplemente Es como un Souls Vale Me gustaría cargarme ese tío Pero bueno Da igual Voy a pasar de él, ¿vale? ¿Qué es eso, coño? Ah, perfecto Un enemigo nuevo No, no sé No ¿Qué haces? Por favor ¡Deja de moverte! ¿Me puedo curar, por favor? ¿Cuándo nos falta para subir? Si subía antes ya Citro Punto de control Asgarita Bien Bueno, mira Bien, bien, bien Una poción curativa Te como la pollo ahora mismo Es que te la como Te la devoro Y tenemos una plataforma De estas Viaje rápido A la derecha Bien Bien, ya estaría Punto de guardado Punto de guardado Qué maravilla Voy a comprar munición De todas mis armas Y pociones de salud Bien Y ahora tengo tres hachas Vale Voy a por el de arriba El Pikachu no No ¿Qué estoy haciendo, tío? Se ha caído el gilipollas ¿What? No esperaba eso, eh Vale Yo quiero cargarme a este tío, gente O sea Como si es lo último que hago ¿Vale? En la vida Buen fallo Bien Bien, rota la armadura ¿Con qué le pego? No ¿A qué es débil? A nada, ¿no? Mierda Perdón ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien Ya está No es tan difícil, coño Pero hay que jugar con paciencia Vosotros no tenéis paciencia No tenéis paciencia, gente Aquí hay algo, ¿no? ¿Habéis visto el ataque que ha hecho? ¿Habéis visto el ataque que ha hecho? Toma Toma Por favor Vale, uno menos Queda uno, ¿no? A ver, sí Igual se le puede hacer el esquí de flechitas Pero bueno Lo probaré con el siguiente ¿Vale? Lo probaré con el siguiente Ragnaritas Puedo mejorarme el arma, creo, ¿eh? En cuanto encuentre otro punto de guardado Bueno, puedo utilizar el de aquí abajo Puedo ir a la ciudad Y creo que me puedo mejorar el arma De hecho, creo que lo voy a hacer ya A ver Bueno, ahí está cerrado Bien Solo hay un camino Que es este de aquí abajo Vale Creo que puedo Eh... Crastearme el arma nueva A ver Vamos a averiguarlo Eh, misión secundaria Quería hacerte una consulta ¿Crees que estas gafas Me hacen parecer miope? Pues en todo lo contrario Con ellas puedo ver y detectar Toda la charrería Que voy encontrándome Cuando salgo de búsqueda Ya ves por dónde voy, ¿no? Esa especie de aero Lo que sea que hay entre las nubes No pasa de esa previsibilidad para mí Las historias sobre la croma Los cromas Hablan de ese tipo de estructuras Pero esta es la primera vez Que veo con mis propios ojos Que existen No sabes lo que significa Para alguien como yo Que eso esté ahí La tecnología croma Es conocida en toda Terragaya Aunque es imposible Que la pongan en práctica En este lugar Ya que no existen minerales Vimana de manera natural En este mundo Lo cual significa Que ese aparato Viene del exterior No pienso sin ser a nadie Me gustaría pedirte Un super favor De super amigo Que te admira ¿Podrías traerme Algunas piezas De ese chisme volador? Creo que con 20 engranajes Vimana será suficiente Si me haces este pequeño favor Te regalaré un artículo especial Solo para clientes VIP Gente VIP Como algunos del chat ¿No? Me la puedo forjar Ah, pero me falta oro Ah, pero Espérate Me falta nada Aquí puedo salir Sí Eso es bueno La piramía no podía Vale Puedo venderte Alguna mierda Esto mismo Amuleto codicioso Ya lo vendí 10 Vale Estaría Buah, chaval 3 puntos más de daño Arco de 3 reinos Más 2 Arco del cazador 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 Mira, ha cambiado El color y todo Qué guapo ¿Y habremos desbloqueado habilidades? No, todavía no Al 20 Al 18 Al 38 Joder Nivel 40 45 Desbloqueas la última habilidad ¿Qué nivel soy yo? 16 En dos niveles Desbloqueo una habilidad nueva Eso está guapo Vale, viaje rápido Aquí Aquí Bueno, puedo ir ahí No, aquí Pues acabo de ganar 4 de daño Entre el nivel Que acabo de subir Y el arco Nah, soy una bestia Un segundo ¿Qué es esto? No me importa Vale Esto huele a boss Nah Hay Pikachu De los cojones Venga aquí Qué difícil es hacer ese ataque Te lo prometo, eh No es fácil Bien O sea, hacerlo sí Pero que funcione, no ¿Por qué se apagan las luces? Toma Lo que tengan las hachas oscuras Me acaban de reventar Me acaban de reventar la vida Una poti Bien Hay una escalera por ahí, ¿no? Sí No puedo moverme Ah, por aquí Ah, por aquí no puedo ir Ah Vale, es por aquí Las putas ratas estas Las putas ratas estas, tío Vale, atentos, eh Se viene Coño, con el Pikachu Es que lo que pegan los Pikachu Esto no tiene sentido Aquí hay que tirar cosas, ¿no? Vale Ba-ba-ba-ba Baja Ba-ba-ba Bien Es más lineal este mapa, ¿verdad? O sea, tengo la impresión De que el mapa es mucho más lineal Que la pirámide Es grande Pero la pirámide Era muy rebuscada Muy, muy rebuscada, tío Vale Puedo subir por ahí Hemorragia No Este cabrón, no Socorro Joder No pude hacer el dodge Estoy como Estoy como Mutis Vale Vale Rota la armadura Bof Joder, tío De verdad Que asco de enemigos A ver Los enemigos tampoco son el problema El problema es que te maten de dos golpes Eso es el problema, tío El problema real es que te maten de dos golpes Literal Dos golpes Si no fuese por eso Mierda Me cago en la puta Qué rabia Esto es una poción, ¿no? Sí Pikachu otra vez Bien Rapidito Esmurfeado No Bien Cuesta mucho Sí Ese enemigo cuesta un montón Me cuesta más que a los Nasus, ¿eh? Pero también porque tanquea muchísimo el bicho ese Aquí hay un pajarraco, ¿no? Sí Buah Le he baiteado aquí Nada, tío Así A lo pussy, ¿sabes? No sé cómo esquivar eso, hermano Bueno, sí sé Pero no me sale bien Socorro Socorro ¡Eh! Engranaje Vimana Ah, que los tontos estos sueltan lo que me pide el mercader Me los sueltan estos Pues tengo que conseguir 20, ¿no? Holy shit Como... Ah, por aquí, es verdad Tirando esto Baja Vale Eh, antes conseguí algo, me lo equipé O era una mierda Como he muerto ya tantas veces, no me acuerdo Tía era emplumada, ¿eh? Era esto, ¿no? Evasión Ah, no, mentira No me lo equipé Preferí la hemorragia Voy a curarme Arena Vale Arena contra el eléctrico Todo el mundo sabe que es súper eficaz ¿Verdad? Mierda, ¿cómo hago esto? No puedo Hay que invertir eso, ¿no? Colegas, qué asco de bicho Deja en paz Vale, ¿y cómo hago esto? Ah, por aquí Vale Ahora esto invierte Las cintas ¿No? Nah, facilito ¿Cuánto llevamos de mapa? 15% 15% 15% A ver, no hay que completarlo al 100% Realmente La pirámide la dejé al 80% o así Pero tremenda locura, ¿no? Lo grande que son los escenarios ¿Qué pasa, caucho? ¿Cómo te va, tío? Por ahora es más lineal que la pirámide, sí Es como más de habitaciones, ¿sabes? Completas una habitación Luego la siguiente La siguiente, así Lo cual me gusta realmente ¿Qué pasa, balsar? ¿Algún robocito de esos por aquí? Vale Cagada monumental Tenía que golpear la escalera Perdón Pero, ¿y aquí ya qué hago, tío? ¿Cómo activo esto? ¿Por dónde es ahora? A ver He cambiado de sentido Las cintas Tiene que servir para algo, ¿no? Espera, ¿te puedo guardar la partida? No entiendo Vamos ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Por favor ¿Te quieres quedar quieto? Bien Tiene que haber un robot, sí Que me abra esa puerta Pero no lo veo, ¿eh? Tiene que haber algo ¿Me estoy dejando algo? Es que tiene que haber un robot Que me manipule este panel No Buenas, eres Vale Es que no veo ningún robot Por ningún lado Volver a activar esto Pero ¿De qué sirve? Un conducto No creo que esté tan escondido No entiendo ¿Qué me está faltando aquí? No veo ningún robot en el suelo A ver si me deja algún camino atrás No Gente, no tengo ni idea No quiero guardar Porque si no Reseteo los enemigos No hay algún robotcito Por aquí Tampoco ¿Qué va? La versión final Mañana Mañana sacan la versión final Del juego Como le tenéis ganas Le tenéis unas ganas Que flipas Gente, no entiendo ¿Aquí? No La he encendido Curioso Pero también por romperla ¿No? Sí Ah, mira La enciendes Y luego la rompes Y te da maná Curioso eso No entiendo No entiendo No comprendo No comprendo ¿Qué pasa, Río? Johnny Depp Ganó el juicio Se lo merece Me alegro por él La verdad Y han condenado A la Amber A algo Gente No sé qué hacer No sé qué me falta No, es que no puedo encenderlas Porque ya las he roto A ver, puedo resetearlo ¿Sabes? Voy a bajar el volumen De la música Que me está aturdiendo Vale Por fin encontré Tu gran de YouTube Joder Pipipi Lo tengo en la descripción En todos los vídeos Me alegro que estés por aquí Hombre Vale, he reiniciado Bienvenido Pipipi, coño Grande, joder No, esto no tiene que ser tan difícil O sea, hasta ahora No ha resultado difícil avanzar Más que por los enemigos A ver, vamos a Vamos a energizarlas todas No creo, pero Ey, los enemigos No han aparecido los enemigos Qué raro ¿Y los enemigos? Qué raro ¿No han aparecido los enemigos? Es lo único que puedo hacer Esto Que cambie el sentido De las cintas Pero creo que no vale Para absolutamente nada Bien, una demanda Es 50 millones de dólares Y bueno, aunque digan por ahí Su patrimonio es aquí La mina es multimillonaria Pero le va a tocar pagar A Amber Heard, ¿no? ¿Y esto aquí? Chicos No tengo Ni puta idea De qué hay que hacer No tengo Ni puta idea De qué hay que hacer 15 millones De compensación Wow, tío ¿Te imaginas que te den Un 15 milloncitos Así por la cara? Bueno, por la cara tampoco ¿Sabes? Que el tío Le han arruinado La reputación Constantemente Le han arruinado Totalmente La reputación ¿No estará bugueado? No tendría que haber Un robocito aquí Tendría que haber Un robot Ya se la ha vuelto A ganar Yo creo que hay gente Que sigue creyendo Que es un abusador Y todo eso Aunque ganes el juicio Habrá gente Que siga creyendo Las mierdas De la otra Y muchas empresas No querrán relacionarse Con él Por todas estas movidas Seguro Ahí no había Electricidad Electricity Y lo rompes Y te da mana Esto es lo que puedo hacer No sé muy bien Que hay que hacer Mis fanitas Chicos No tengo ni puta idea Que hay que hacer Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga Y le hago bip Si alguien me dice Que hay que hacer Le hago bip Por un día Porque estoy estancado ¿Qué haría yo con 15 millones? Esa es una muy buena pregunta ¿Qué no haría? Yo con 15 millones Lo primero que hago Es comprarme una casa Lo primero O sea Me compro la casa En mis sueños Eso es lo primero Lo segundo Viajar Bueno no Lo segundo Invertirlo Invertir un par de millones Para que me generen Mensualmente X cantidad Y luego Joder Hijo Y luego vivir la vida Tío Viajar Sobre todo Viajar Aquí había un tonto ¿No? Ese ataque Está mal hecho Tío Ese ataque Está mal hecho Me estoy Desesperando No entiendo No entiendo Que hay que hacer No entiendo Que hay que hacer No hay robots Por ninguna parte A nadie se le ocurre A mí no Si no vi mal El TP del exterior Del lado izquierdo Estaba como Estaba Un robot El TP del exterior Del lado izquierdo Espérate El TP del exterior ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? Aquí no hay nada ¿No? El elemento del agua Pero es que Mi misión actual Es aquí Para llegar a la sala de mando Necesitarás Restaurar todos los sistemas Del módulo flotante Busca los cuatro generadores Y coloca en ellos Los minerales Bimana Que te ha entregado Boliagar Debe ser colocado Un generador Del módulo flotante No, aquí no hay nada Aquí está esto Lo de la caja ya lo hice ¿Por qué no puedo utilizarlo? No entiendo ¿Por qué no puedo utilizar esto? ¿Por qué no puedo utilizar esta vaina? No entiendo ¿Cómo lo hago? Tío, está bugueado el juego Está bugueada esta parte Ni siquiera puedo utilizar esto No entiendo nada Alguien puede mirarlo en YouTube No puedo utilizarlo Alguien puede mirarlo en YouTube A ver si alguien se ha pasado el juego ya Y me dice que hay que hacer Porque no tiene sentido esto Mira, aquí tengo un robocito Pero este no puedo utilizarlo O sea, este no puedo llevarlo para allá Viaje rápido Viaje rápido ¿Y esta zona? ¿Y esta zona? ¿Cuándo la desbloqueé? No me acuerdo Ya estaría Estaba, estaba A esto De escribirle al Def En serio, eh Que le tengo en Discord A punto estado Decirle, oye ¿Qué pasa con tu juego? No entiendo Revisa tu juego, cabrón ¡Está mal hecho! ¡Olé! Lo que juego, ¿no? ¿Te imaginas que le escribo Y le digo Oye, revisa tu puto juego Está mal hecho, cabrón Me estás tilteando ya, eh Por favor ¿Le puedo dar un ataque? Ah, perfecto Gracias Los enemigos voladores Me dan Cáncer Creo que no debí utilizar Esa palabra Pido perdón, eh Mira, elemento agua Pido perdón Creo que no se puede utilizar Esa palabra, eh No lo digáis vosotros ¿Qué es eso? No llego, eh No llego, no No llego ¿Qué es esto, coño? ¿Qué son estos bichitos? Ah, vale Ah, vale Que me estallan Encima Ah ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Ah, es que los tra... Me cago en tu puta madre Me muero Me muero Me voy a morir Ah, que no le veo ¿Dónde está? ¿Qué es esta locura, coño? Hermano Por favor ¿Qué es esto? No tiene sentido Ay, Dios bendito Qué frustración de juego, tío Qué puta frustración de juego Te lo prometo Aquí Sí, estoy jugando En la máxima dificultad Insultadme Me lo merezco Me lo merezco Ok Yes Tus enemigos aéreos, tío Son lo peor Ya le muérete Ya Esa Pa, pa, pa Ha querido otro pollo ¿No? Bumerán es La costra Utilice el bumerán Utilice el bumerán No vale para nada Que bumerán Quita Vale Vale ¿Dónde está el bicho ese? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No está aquí ¿Dónde está ahora? Está aquí ¿Dónde estás, cabrón ¿Qué pasa, gosito? ¿Cómo va eso, loco? Grande, coño ¿Dónde está el cabrón ese? ¿Dónde está el hechicero este, tío? Siguen jugando, hombre Por supuesto que sigo jugando Me lo voy a pasar entero En la máxima dificultad Por mis huevos O sea, no pienso reducir la dificultad Si reduzco la dificultad en algún momento ¡Eh, cabrón! ¡Míralo! ¡Muertos! El pollero este Si reduzco la dificultad en algún momento Regalo 100 subs Vale, ¿cómo voy por ahí arriba? No puedo ¿Qué pasa, Michael? ¿Cómo estás, lindo? Por ahí no puedo ir tampoco ¿Cómo hago esto? Si me disparan todo el rato Yo soy muy orgulloso O sea, yo si pongo una dificultad Me lo tengo que pasar en esa dificultad ¿Cómo hago esto? Vale, ahora ¡Uf! ¡Qué bueno soy, Dios mío! ¡Ah! ¡Uf! ¡Paparaba! ¿Para dónde es? ¿Es para allá? ¿Cómo lo hago? Ah, vale, soy gilipollas ¿Clip de qué, gente? O sea, no tenéis ni que hacer clip Me conocéis Yo soy muy, muy, muy Muy cabezón Yo soy muy cabezón Y más con los souls Con los souls, like, soy ultra cabezón Me curo Por aquí va a haber otro Otro mago de estos ¡No, Gerir! Eres gilipollas Eres gilipollas Vale Para que se me quite la parálisis, tío Ah, es verdad Y los logros, claro Que de hecho, logros He pillado ya un par de ellos ahora, eh ¿Dónde los veo? ¿Dónde se veían los logros? Vamos, personaje bestiario Creo que es en el menú, ¿no? Donde se ven los logros No me acuerdo, tío He pillado un par de logros ¡Boomerang! Lo que tenga el boom ¡Ay, Dios santo! ¡Ah, pero estoy aquí! ¡Bien! ¿Qué es esto? Me cago en la puta Hay un pollero por ahí ¿Dónde está? Está arriba, ¿no? Mañana no creo, eh Río Mañana lo recogerán Y te lo llevarán El viernes, supongo Tío, ¿dónde está el puto pollero? Paralización otra vez Escúchame La paralización Es una jodienda Que flipas Oye, lo del hechicero Este es una cosa, eh Es definitivamente una cosa, tío ¿Por qué parte voy? Esto es el templo Bueno, el castillo del aire De los piratas No sé qué Por favor ¡Dejadme vivir! Esto es infumable, eh No te mueras, Heria Por favor, te lo pido, eh Vale, me he fumado Todas las pociones ya ¡Ah! Joder, qué bueno soy El pollero, ¿dónde está? Vale Mi ojo ¿Qué hay para abajo? Abajo hay algo, eh Pego un montón Pego veintipico, eh Por hostia Oye, ya basta, tío ¿Dónde está el pollero De los cojones? Está aquí, ¿no? No Hermano Quitarle rango El pollero ese Te pega Desde cualquier parte Del escenario Del escenario Nerf Nerf ¡Olé! Había un cofre ahí abajo Había un cofre abajo Y no lo vi Había un cofre abajo No, no he matado algún boss Había Ah, y los kamikazhas Atravisan paredes Sí, es bastante Ah, es bastante jodido, eh Si al menos Sueltas en vida Podrías abusar de ellos Pero solo sueltan maná Y piezas de De armas Vale ¿Cómo? Y pollas La lié La lié La lié Que flipas, tío Jocito Ven aquí Tenemos una escena pendiente Es verdad Tú dime dónde Te iba a decir Que iba a ir a Madrid Pero no voy a ir a Madrid Pensé que iba a ir a Madrid Este finde Pero no voy a ir Este finde Ole ¡Me cago! Punto de control, por favor ¡Hermano! Me ha aparecido en la cara Punto de control El pollero ¿Qué he cogido? Ah, la tira emplumada Ya la tengo, tío La tengo repe Uy, hace tiempo que no he cogido Estas pociones La tengo repe ¿Alguien cambia? A ver, vuelen de un hit Eso se agradece, tío Pero No se agradece tanto Que spamees La cantidad de ¡Ah! Que estás aquí ¡Hijo de puta! Vale, ya está ¡Uf! Bueno, Río Eso de una 3080 Te has calentado, eh En la caja había una 1070 ¡Ole! ¡Vida, vida! ¡Déjame coger la vida! ¡Déjame coger la vida! ¡Déjame coger la vida! ¡Quita, coño! Vale Aquí hay algo ¡Ah! Me ha hecho muy bien ¡Ah! Casi me aplasta Mira Me he llegado a morir ahí Al tener F4 Le tiro No llego Hay un cofre Para la izquierda Mira Mira Me llego a morir ahora Dinerito nada más Me dejó un cofre abajo Aquí encontraste un secreto ¡Esto es un boss! Dejad paso al gran Euder Se los de nuevo, coleguilla ¿Sabes lo alucinante que es este aparato? Dicen que no controlan de magia Me pregunto entonces ¿Cómo lo mantienen flotando? Casi me olvidé con la emoción He localizado los generadores Desgraciadamente Sin ese juego de tuyo Nadie puede acceder a ellos Déjame tu mapa Te marcaré los puntos Donde se encuentran ¡Hombre! Haces algo útil Gracias Reinició la partida ¿Cómo reinició la partida? Mira Hay un cofre aquí abajo Gente Me da mucho toque Dejarme eso ahí Me lo agradecerás Cuando veamos a tierra firme Voy a aprovechar Que estamos a la altura Para observar bien Lo que tenemos alrededor Seguro que al brigar Le será útil Es una idea De lo que nos rodea En este mundo Pórtete bien Sobre todo Ve con cuidado Parece que lo de los piratas aéreos Iba en serio Vale Nos vemos No hay nada por arriba Que sí, que sí Que quiero Voy a por el cofre Pero me da un poco Es que me da mucho toque Dejarme el cofre ahí Tío ¡Eh! He visto una parte Del mapa arriba Gente Voy a por el cofre Me da mucho toque Dejarme eso ahí Lo siento No quiero dejarme nada ¿Qué hace esto aquí? ¿Y estos De dónde han salido? ¿Qué pasa, Omega? Qué lindo eres Sos re lindo ¿Está muy abajo? No, no Bueno, al menos Ya he matado al pollete Al invocador Ese ya le he matado Al menos Grito de macho No puedo bajar La sala grande La sala grande de antes ¿Qué sala grande, loco? Mira, que hay un generador ¿Qué sala grande? ¿Esta? Una poti de vida Me tiraste la roca Que había una estatua De guardado Espérate Un momento Ahora miramos ¿Qué pasa? Persefone ¿Cómo estás? Me quedé en el directo Guardado Vale, está todo guardado Aquí, ¿no? ¿Aquí? ¿Te refieres aquí? Arriba ¿Aquí arriba? ¿Qué pasa aquí arriba? Ah, en la cage ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tiene especial esta? ¿Cómo has llegado a esa sala? Pues con el teleport Este Vale, mega Lindo ¿Por dónde? Pues por aquí, ¿no? Por los conductos estos Llegamos Esto estaba cerrado Lo activas Bajas una escalera Que hay aquí Y aquí no puedes entrar Porque me imagino Que tendrás que llegar Por otro lado Pero aquí, no sé Llegas normal De forma natural Recorriendo desde el principio Conductos No sé qué Un poco lío Pero Me está gustando mucho más Este mapa Que la pirámide Pero de lejos La pirámide Es un laberinto Este mapa Me resulta un poco más lineal Y eso me gusta Salvando que es grande Como su puta madre Pero es más lineal Y eso me encanta, tío Me gusta que sea más lineal ¡Olé! Vale Está guapísimo Este barco, ¿eh? Full steampunk Parece un poco Bioshock Infinite Esta parte ¡Guarra! Socorro, gente ¡Olé! Voy a morir aplastado ¡Socorro! Ah, vale No muero Vaya baiteó el cadáver Mierda ¿Cómo coño es esta parte, tío? Vale Tómalo con paciencia Por favor Dime que no tengo que coger El cofre otra vez Dime por favor Que no tengo que coger El cofre otra vez Ahí se va a quedar Ya lo cogeré luego Ahí se va a quedar No tengo poción de vida No sé cómo hacerme esta parte, tío Para Coño Joder Creí que me daba tiempo Me cago en la leche, tío Tengo las piernas un poco cansadas ¿Me podía caer en el espacio del cadáver? ¿En serio? ¿No se cerraba y me mataba? Los enemigos aéreos son el demonio Vale, gracias por el consejo No os lo pedí Pero gracias Me cago en la puta Por atacar en el aire Joder Es que estoy todo el rato sin vida, tío Mira, paso, tío Tira para allá Cargamos esto Y hago ¡Bam! Wow, cuánto daño No puedes atacar en el aire, eh Te comes una mierda Si atacas en el aire Vale, un poquito de vida Gracias Me gustaría tener pociones, tío Tío, ¿podrás aumentarte Lo que te curan las pociones En algún momento? Porque las pociones Te curan muy poco Y como cada vez Tienes más vida ¡Socorro! ¡Olé! ¡No! Otro mago oscuro No, tío Vale Creo que me van a pegar, eh Me pegan, ¿no? Ah, no Uf ¡Pero! ¡Ey! ¡Estaba aquí! ¡Ey! Engranaje Vimana ¡Dios! ¡Es verdad! Tengo que recolectar 20 Y me los sueltan de pascuas a ramos Cabrón ¡Ah, qué he hecho! ¿Hemos activado algún checkpoint? No he podido saltar por la paralización Estoy muerto Vale ¿Cómo me gusta vaina, loco? Uf Vale ¿Cómo me vuelvo? ¿Por aquí? Vale Estoy a 2 HP Vale, hay critiquín, ¿no? ¿Me das vida, por favor? Vale Vale No ataques saltando, Jerry Por favor, te lo pido Ahora ¡Toma! ¡Ah, qué rico ese level up, tío! Vida y resistencia Gracias Dios, qué puta alegría Cómo me gusta subir de nivel en este juego, eh La animación de level up Y encima el que te cure entero Me pone cachondísimo, tío Vale ¿Qué fue lo que abrió? Una pregunta ¿Qué fue lo que abrimos? Ah, vale Ah, coño Aquí Vale, pues espérate Voy a coger el cofre No puedo dejar el cofre ahí, tío Lo siento No No puedo dejar ahí el cofre Bueno Esto está bastante guapo, la verdad Bueno Otra vez la paralización Y hay un polle Hay un Me acaba de paralizar en el aire Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Vale, lo tengo Y el pollero Estará aquí, ¿no? Es que al pollero tengo que matarle Porque me sueltan granajes, tío Igual que los grandotes Así que si lo encuentro Fantástico No 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 Sabía que me iba a dar, tío Lo sabía Vale Lo que juego, ¿no? Me cago en la puta Que parió Me cago en Dios ¡Ah, qué juego! Cómo lo odio, tío Y me gustan partes iguales No te creo, tío No te puedo creer Lo de los checkpoints Va un poquito regulero, ¿no? Hermano, es que A ver Está puesta mala hostia Los pollos estos aquí Ah, perfecto Ay, Dios santo Me quiero morir Me quiero morir De verdad Me quiero morir ahora mismo Cuánto me queda Para subir de nivel La parálisis Creo que es el peor Perjuicio Que te pueden pegar No parece muy mala Pero Siempre te acaba paralizando En el peor momento Dévela, por favor ¿Qué me queda? ¿Cómo coño hago esto? Está ¿Vienes o te hago un esquema, coño? Bien Joder, qué mala pata, tío Por querer coger la vida, tío Gente, me quiero pegar un tiro En los cojones Ahora mismo, ¿eh? Me quiero pegar un tiro En los cojones Con una escopeta No, no, no No falles, porfa Vale Pero si antes no viniste Toma Vale Hay otro pollo aquí, ¿no? Extiendo Extiendo por el cofre otra vez Voy a coger el cofre sin que me toquen No hit Vale Déjame en paz No puedo morir Vale Ya puedo volver arriba Ahí ¡Ah! Ya veo como un tele por ahí Raro, ¿no? Al menos ya aquí no hay pollos Qué bueno el salto doble Te lo juro La mejor mecánica que hay en Metroidvania Es el salto doble La polla, tío Os lo dije, ¿eh? No hit No me acuerdo La verdad que estás, hijoputa Ahí, tío Bueno, te puedo Pegar No Uf Creí que me daba, ¿eh? Bien ¿Qué pasa, Iron, Julio? ¿Cómo está el juego? Increíble, la verdad Guapísimo Ultra frustrante Porque estoy jugándolo en difícil Pero eso ha sido elección mía Que soy un puto masoquista de mierda No, ¿qué he hecho? Vale Uf Buenas, queridos Uf, el freindir en vulnerabilidad ¡Ay, Dios! ¿Va a haber otro pollero aquí? No tengo arma, tío Dadme, dadme munición, por favor ¿Sabes el precio que tendrá? No tengo ni idea Yo digo que entre 20 y 30 pagos Supongo que lo Lo pondrán mañana El precio Ah, no me da Uy, qué bien Ah, yo agachándome como un imbécil Vale Al fin, chicos Progresamos Dios bendito Lo que me ha costado Como la hemorragia, eh Bueno Eso sí, un poco falso, en verdad Tengo una poción, ¿verdad? Qué maravilla Los puntos de guardado en este juego Te transmiten la misma sensación Que las hogueras del Dark Souls Las mismas sensaciones, tío Es increíble Llegas a un hoguer y es como Por Dios, gracias Vale Izquierda, izquierda o abajo ¿Para qué pregunto? Si hago lo que me da la gana Voy para abajo Más rango en el Boomerang ¡Coño, por favor! Vale ¿Qué pasa? Ha sido El precio Lo acabo de decir Eh Que no tengo ni idea O sea No está No está fijado el precio todavía Pero yo diría Que costará Entre 20 y 30 euros ¿Cómo lo creo? No sé, supongo Por la calidad del juego Por la duración ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Dios sabe cómo he hecho eso! Definitivamente Este mapa Me gusta mucho más Que la pirámide Pero de lejos Informe 1 Estamos bastante lejos de casa Pero parece que hemos llegado A un planeta habitable Y lleno de vida interesante Por descubrir Espero que no nos hayamos Precipidado de nuestra elección Creo que hemos dado Con la criatura perfecta Lo hemos bautizado como Blink Los Blink Son escurrizos Y capturar a tantos Se ha convertido En toda una hazaña Por suerte Toda su perspicacia Queda reducida a cero Cuando están durmiendo En manadas El principal motivo De mi elección Ha sido su capacidad Para cambiar de lugar De un momento a otro Jamás he visto Un ser tan rabio En toda la historia De los juegos cortia Tenemos suficientes especímenes Mañana aprenderemos El viaje de regreso Muero de ganas Por presentar Nuestros candidatos Al comité Es una lástima Que no podamos participar Este año Pero es interesante Ver qué estrategias Sigan los demás módulos Para intentar capturarlos Es el primer Panel de lore Porque el resto del lore Está en el bestiario Y demás Módulo flotante Bien Y otro puntito de guardado Sí señor Llevamos el 25% Del mapa ¿Eh señores? 25% Pinta bien la cosa ¿No? ¿Qué es esto? Mecanismo vimana Los cromos Utilizan estos artilugios Para moverse rápidamente Impulsados por la energía De su mineral Pulsa B en el aire Para impulsarte una corta Un dash en el aire Me acabo de correr No me escondo Me acabo de correr muchísimo Un puto dash en el aire Qué maravilla Qué maravilla Sí señor Bajad todos por favor Ahí En línea No salgáis de la fila Por favor Gracias Un puto dash en el aire Qué maravilla Lo cual me facilita mucho El doge También Toma tonto Bueno Estáis calentando Ya Qué flipas Mira Pikachu Ah Estos son los blink ¿No? De los que hablaban En el texto Qué difícil Ha sido este ataque De verdad Bájate aquí Pelotudo Bájate aquí Vale Un segundo Buena Son jodidos Por favor No me vayas A matar tú O me voy a cabrear Bastante Vale Estoy aquí Tonto Muerte Bien Bien chavala La primera Facilito ¿No? La pirámide Me costó infinitamente más Ole Coño Qué alegría Joder Cadáveres Me encantan los cadáveres Coño Me dan vida Me dan cositas Mira Más vida Gracias Coño Sí Igualito el ascensor de arena El ascensor de arena Me llevó Lo miré esta mañana Estuve dos horas En el ascensor de arena Lo miré esta mañana En el vídeo grabado Dos horas Pasarme el ascensor de arena ¿Cómo puedo subir? Coño Ah vale Jeje Ay ¿Qué pasa espimera? Hola espimera Ay por favor Como odio a los enemigos aéreos Gracias Muérete Vida Toma critiquín Pelotudo Pesados que son las pollos La misma de ayer Hombre No quiero quedarme hasta las 3 de la mañana Pero si tengo que hacerlo Lo hago Hoy me paso este nivel No hay nada aquí No es mi intención quedarme hoy hasta las 3 de la mañana Pero ¿Quién me lo va a impedir? Qué bien puesto Están los secretos En el juego De verdad Qué bien Qué bien colocados están No un blink No No me gustan nada Los blinks estos Tío Los pikachus Como les digo yo Es muy difícil hacer ese ataque No me sale Es que no me sale A ver Por aquí hay un camino Y por ahí Por la izquierda había otro Voy primero por la izquierda Ya ves Lo mejor de los Metroidvania Es eso Conseguir las cosas Para poder progresar Por otros lados Eso es maravilloso Esto huele feo ¿Qué es eso? Si ves que el ataque enemigo Desprende este yodo azul Podrás realizarle un contraataque Si lo bloqueas justo antes De que te golpee Qué guapo A ver Hazlo otra vez Vale Pero hazlo bien Javier Oh Esto es nuevo Esto del contraataque Es nuevo Y te lo enseñan ahora 30 años más tarde Gente Hay dos caminos Tío Bueno Hay varios caminos No descubres tu medidor Recipares Eso Eso me ha hecho Eso me ha hecho gracia La cara que ha puesto el pollo Tío Ha sido buenísimo Eso me ha hecho gracia Eso está guapo Me ha gustado Tío Tío Voy a terminar por la derecha ¿Vale? Y luego sigo por aquí Estoy dudando ¿Por dónde ir? ¿Cómo vamos de nivel? Medio nivel ya Acabamos de subir de nivel Medio nivel ya La Qué pasa Qué rico Poder hacer un dos en el aire ¿No? Buah Tiene el juego antes o que salió Primero en su país No ¿Cómo contesto eso, tío? Supongo que Me muero Es una versión De Early Access Supongo Para Supongo que Cravese contenido Prensa ¿Cómo mato al pollo este, tío? Vale Joder Que dices Y les son de matar El juego sale mañana, eh No os preocupéis Mañana Ya lo podéis jugar Dios ¿Cómo subo por ahí? No se puede Joder Qué reflejos tengo, coño No, tío Un Pikachu no Y un pollo también ¿Algo más? Joder ¡Tío! Bueno ¿Vas a perseguirme hasta el fin del mundo? Esto es posiblemente lo que más odio del juego Que es que Pierdes el progreso muy fácil O sea, hay pocos checkpoints realmente A ver, entiendo que igual es por la dificultad Pero la verdad que es una jodienda que te cagas Pero la verdad que es una jodienda que te cagas ¿Qué pasa por correr? ¿Qué pasa por correr? Es que a veces tienes que correr, tío Porque pararte a matar a ciertos bichillos Los Pikachu en esa zona son mortales Encima un pollo Encima no sé qué Joder Vale, a ver Paciencia, tío Voy a hacer primero un lado Y luego hago el otro No puedo ser los dos a la vez Es una locura ser los dos a la vez ¿Dónde estaba el bicho? Aquí ¡Ole! ¿Cuántos tengo? Trece Me pedían quince ¿Cuántos habrá? Voy a hacer por la derecha primero Que veo Los Pikachu estos son un asco Que flipas ¡Sal de ahí! Son jodidísimos, tío Bien, muere Buenas, Heria Antes lo hice bien Por favor, tío Es que de verdad No consigo cuando pegarle Ahora A ver si me hago esta parte bien Y no me muero 30 veces Me encanta el dash Aquí, dash Vale Vale, es que como combato yo el Pikachu este, loco La madre que lo parió No puedo pelear aquí con el Pikachu este Es infumable esto Vale Calculado Nada, calculado Sabía que estaba ahí ¿Qué pasa, Maki? Cállate, Maki, bobo Eso está mal Es imposible No llega Me voy a morir Ay, sí llega Sí llega, sí llega, sí llega Vale Joder Bien Checkpoint, por favor O algo Toda la vida Me vale, me sirve Checkpoint Bien Vale El pollete Bien Despacito, ¿no? Vale, a ver esta vaina No Del tirón Buenas, Hered Buenas Bien Ay, Dios mío Ya está, chicos Estáis orgullosos de mí Aquí hay algo, ¿no? No Muy fácil ¿Qué es eso? Vi al regenerador Hacer el metabolismo Si lo consumes Tujerías se irán curando Con el tiempo Hasta que Ven aquí, Pikachu Quitarme las armas Me ha dado Más habilidad Eh, ahí hay algo, eh Ah, no Eh, no sé qué era Perdón ¿Por qué brilla esto? Piedra electro Ah 18% de resistencia Contra elemento de electricidad Hombre, esto me vendría bien ahora, ¿no? Además me sube la resistencia Atrae recursos cercanos 15% de daño de arena Contra... Uh, esto está muy bien No puedo ver la vida de los enemigos Pero está de puta madre, eh Resistencias y tal Está cojonudo, tío Eh, perdón Ah, vale Mi personaje ha hecho un salto raro Por favor, Gerier Que no es tan difícil, coño No entiendo Ah, sí entiendo ¿Cómo hago ahora? No entiendo No entiendo muy bien esto, eh ¿Qué pasa, Fifu? ¿Has hecho stream o qué? Vale Bien, coño Bien No, por el izquierdo No, por el derecho Me ha curado muchísimo, eh El vial Eso para un boss Está cojonudo Vale, no puede ser nada, coño Paralización Puta madre Tengo que esperar que se me pase Porque si no me va a tirar en el aire Ya verás Un generador ahí Pa, pa, pa Bueno, ya basta, ¿no? Ahora No es tan difícil, joder Porque a veces luego Que parezca más difícil Uf, no poder ver la vida Me da Me da pena ahora Pero bueno Uf, atraer Uf, atraer los recursos Es maravilloso, tío Oh, me encanta Poder atraer los recursos, tío Un Pikachu Chupo me la polla, Pikachu Chupo me la polla, tío Mapa 2 Nice Nada de lo que es juegos de locos, eh Punto de control, además Ah, que rico poder atraer las cosas Me encanta No se puede esquivar El latigazo este Está mal hecho Ese latigo está mal hecho, tío Mira un generador ahí Restauradora No Es que me hincho A gastar pociones ahora Vale Me he tomado una sola Ay, Pikachu Pelotudo 25 de pego al Pikachu Grande, Santillán, tío Por ese Prime Qué lindo eres Muchas, muchas Gracias, guapo Ah, socorro, gente Aquí arriba Qué grande Qué grande Santillán, eh, gente Muchas gracias, Santi Uff He forzado el limp Voy a tomarme las potis Que para algo están Coño Menos mal que tengo unos reflejos De felino, eh Uff Tengo unos reflejos De puto Dios Vale Qué bueno, ¿no? Estoy curtido Totalmente Santillán Dí hola, coño Saluda No saluda Si no te da la gana La verdad Ah, que no puedo ir por aquí Vale, entonces hay que volver Me han dado un logro Objetólico Supongo que será usar objetos O algo así, ¿no? Vale Eh Gente, ¿por dónde es? Buah Aquí hay algo Un Pikachu Puto Bien Buenas tardes Me gustan mucho tus vídeos YouTube Muestras juegos Que me dan mucho la atención Espero que sigas con tu labor Muchas gracias, Santi De verdad De corazón te lo digo Muchas, muchas gracias, bebé Se aprecia mucho el apoyo Y el cariño Espero que lo sigas disfrutando Ese ataque No está bien hecho, tío Ese látigo No está bien hecho Te lo prometo Está mal ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si me da me mata, ¿no? ¿Te vas a morir algún día ¿O qué? Vale ¿Otro engranaje? Vale, tengo ¿Dos? Ah, porque el del mago No lo cogí Qué grande el Santi, tío ¿Qué hay aquí? ¿Se puede mover, o no? ¿Un Pikachu? Bueno Elimento de agua ahí, eh ¿Para qué ser el elemento de agua? ¿Qué harás? ¿Qué harás ahí? Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Por aquí, no? Joder, lo que juego, tío Es increíble Nada De locos ¿Habéis visto a alguien jugar tan bien como juego yo? Pregunto Eh, ¿qué me ha soltado? Manto electrizante plus Las puertas de este manto están cargadas con una gran cantidad de energía eléctrica Más 20 de defensa contra el estado de paralizado Más 15 daño eléctrico a enemigos débiles al elemento Atrae recursos cercanos Ay, pero pierdo el daño de arena, tío Los hitters y humildes Sí, soy Pierdo el daño de arena No tengo nada ¿Por qué no puedo equiparme nada? ¿Se ha bugueado? Ah, no Tenía puesto este 15 daño de arena contra enemigos débiles al elemento, tío Ahora, vale Pues nada Seguro que pensé Se ha bugueado ¿Hay algún camino secreto por aquí? No tiene pinta, ¿no? Hay una tubería ahí Por el cofre Ah, es por el agua El elemento agua Igual es como un teleport ¿Veis que se conectan aquí? Dos elementos aguas ¿Lo veis? Igual es como un teleport Te metes en el charco y tal No, un brujo, tío Un brujero Un Pikachu, tío Qué pesado Los Pikachu, loco Joder Joder, no, qué juego, tío Qué libre ¿Qué hay por aquí? Por favor No entiendo ¡Hermano! ¡De verdad! ¡Qué sin sentido! ¡Ay, señor! Esos enemigos están desbalanceadísimos, eh Dios ¡Qué tilteo! Están ultra desbalanceados esos bichos ¿Dónde estoy? No estoy muy lejos, creo Estoy lejísimo, cabrón El látigo ese No puedes doyarlo Ni para adelante Ni para detrás Lo cual no comprendo Te comes el latigazo Quieras o no No puedes saltarle Baja Vale Tengo que volver a hacerme Toda esta zona, tío O sea Para casi What? Bien No sé qué es esto, eh Esto de aquí No sé qué es esto, amigo El puto látigo ese Está rotísimo, tío Seguro que el agua conecta con la zona de abajo Seguro, tío O sea Es un teleport lo del agua O algo así ¡Socorro! Bueno, qué juego, tío Esos críticos Vale, no quiero eso Pero me alegro que me lo había soltado Porque no lo tenía Por aquí había un cofrecillo, ¿no? Nada Lo que juego no es normal Supongo que esto Tendrá ahí una viga Que se rompe del otro lado ¿No? ¡Paparapá! Vale Con paciencia Tengo que pulear al bicho ese fuera Ah, está arriba el mago Está arriba Pero cómo llego a él Aquí había un Pikachu Vale Joder, qué asco de bichos, tío Que traspasen paredes Me parece un poquito XD, la verdad Aquí no puedes entrar, ¿no? Pelotudo Joder Venga, ya, tío Bien Bien, qué pesado eres Bien Bien, un engranaje también El segundo apenas Porque claro Cada vez que cojo uno me muero Porque soy un desgraciado ¿Dónde está el brujero, tío? Oh, una poción regenerada Regenerada Lo que sea ¿Aquí hay algo? ¿Checkpoint? Dame un checkpoint, por favor Checkpoint, gracias, tío ¿Es mucho pedir un checkpoint? ¿Qué pasa, Dante, guapo? Coño, Pikachu Vale Arriba vi un caminito Que me lleva Vale, a un teleport Buenas, eres Joder Vale Informe 2 ¿Qué clase de pesadilla estamos viviendo? Hace unos días Trapasamos la atmósfera de Coretia Habíamos regresado a casa Sin embargo, nadie nos esperaba allí Durante nuestra ausencia Nuestro mundo fue devastado por unos seres minúsculos Que de alguna manera Hicieron desaparecer todas las formas de vida que lo habitaban Tras comprobar que no quedaban supervivientes Seguimos unos seres sospechosos Con los que no cruzamos al llegar Y que pudimos registrar nuestros radares Parecían seguir a una criatura que viajaba por el espacio ¿Puede un ser así erradicar todo un planeta? Los cromas no aceptaremos De brazos cruzados Esta broma del destino Yo tendremos tiempo para llorar Nuestros semejantes Nuestra casa tiene un nuevo rostro Y la comienzo ahora ¿De quién hablan, tío? De los chiquititos Esos son los bichillos estos ¡Eh! ¡Que subo de nivel ahora! ¡Mata un bicho y subo de nivel! ¡El brujero! ¡Míralo! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué es esto? ¡La salud de las fuerzas de quien cae en batalla! ¡Ah! ¿Y ahora cómo encuentro el brujero? ¿Dónde está? Si no le tiras una habilidad O sea, un arma No te da tiempo a matarle ¡Pikachu subo de nivel! ¡Pah! Vida, resistencia, maná, ataque Reliquia y máximo de flechas Ahora tengo seis flechas Sí, señor Eh, no puedo activar esto Y tenemos nueva habilidad, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué es esto? Podrás equipar un segundo colgante ¡Hostias! Esto es muy heavy El orbe que tengas activo en ese momento Te brindará una defensa El 20% frente a ataques de ese mismo elemento ¡Meh! Activar un orbe Tengo un 5% de probabilidad De causar un estado alterado En el enemigo Y reciben ataques básicos Voy a por esto del tirón Un segundo amuleto ¡Pfff! Del tirón Fu-za-hum ¿Eh? Humano, presta atención Eso que ves ante ti Es uno de los cuatro generadores Que debemos restablecer Para poder tener acceso A la sala de control Para poder introducir El mineral de polaridad positiva En el generador Primero debemos proporcionarle Energía Intenta restablecer su energía Usando el orbe eléctrico Fuerza, humano Cambio corto ¡Coño! Tus muertos, cabrón Siempre me equivoco De elemento Con los tontos estos, tío Cancelado, ¿no? Le estoy pegando Ah, vale Que tengo que... Vale Ya entiendo, ya entiendo No os preocupéis Vale Otro de estos Nice Coño Cagada No puedo pegarle, tío ¿Ves? Se mueve más rápido Así debería moverse siempre Qué gusto, coño Rápido Eficaz Aquí, panel Bien Seis flechas Qué maravilla Vale Pues no puedo utilizarlo ¿No? Ole Ahí Vaya juegazo ¿No? Módulo flotante Hostia ¿Y ahora qué? Ahí sigo sin poder entrar Y ahí también No, no puedo activar el generador Creo A ver Voy a intentarlo ¿Cómo lo hago? Ah, sí que puedo Sí que puedo Soy imbécil Soy imbécil Perdón Mineral bimana De carga negativa Los minerales bimana Desgastados Adquieren este color rojizo Aparte de volverse También inestables Debido a su falta de energía No tienen ninguna utilidad Menos mal que me lo has dicho Jax Es que dijo No, tienes que restaurar Energía No sé qué Yo dije Vale Uno listo ¿Y qué? Vale ¿Esta puerta sigue cerrada? Ah, por aquí Vale Ole Vaya dolle te he metido ¿No? Venga Faltan tres Es enorme el mapa Y eso que no viste ayer La pirámide Si la viste Estabas aquí ayer ¿Verdad? La pirámide Era una fumada Hermano Y todavía me quedo Aquí Ah, pica el pie Eh, por arriba Vaya Vaya Juegaso Juegaso ¿Qué ha pasado ahí? Se cuajó el personaje En el aire Vale Eso ya lo cogí Que era el pajarito Ah, le dio la parálisis En el aire En el aire Le dio la pájara Aquí están los de fuego Como tonto Otra cosa Otra cosa no Pero los parry Los parry Los hago perfectos Si este juego Tuviera sistema de parry En lugar de esto ¿Sabes? Ah, esto está guapo En verdad Para el arquero Pero si tuviera sistema De parry Sería una polla Vale Vale Por aquí está cerrado No puedo ir Vale Lo he hecho mal ahí La pirámide Era gobiante Por lo de Lo de las puertas Tío Que te llevaba A otra parte Al mapa del revés ¿Sabes? Está guapa la pirámide Está cojonuda Pero me ha gobiado Un montón Tío Bueno Esto va a superar Estiempo, cabrón Vale Por aquí Esto era con esto ¿No? Ah Ah, que vuelven a salir Engranaje Hasta luego Persephone Qué rango En cadena Qué chulo Muerte ya Más lore Informe 3 Conseguimos dar con el rastro De esa criatura Hemos podido observarla Con más delimiento Parece una especie de insecto De enormes dimensiones Este va a ser el boss Es difícil de seguir Ya que se mueve a gran velocidad Y con soltura por el espacio ¿Qué busca? ¿Qué es lo que hace? ¿De verdad un ser así Necesita alimentarse De todo un planeta? Tengo que capturar y descubrir Qué lo mueve Sea como sea Lo hemos seguido Hasta un nuevo planeta Que está llamando nuestra atención Después de haber visto tantos mundos Puedo asegurar que este emite Un aura distinta a la del resto En cualquier caso Nosotros estamos aquí Clamando venganza Tenemos que aprovechar Ahora que se ha posado En la superficie Para bajar y enfrentarlo directamente De lo contrario Más mundos como el nuestro Serán consumidos Nuestros transportadores Están listos En cuanto descendamos Lo necesario Los lanzaremos a tierra firme Para bajar Y dar comienzo a nuestra casa Hemos hecho un gran recorrido Por toda la galaxia Hasta llegar aquí No se nos escapará No habrá nuevos informes Hasta que tengamos la cabeza De ese monstruo En nuestra mesa de trofeos Ese va a ser el boss Tú Enormes dimensiones Dicen Joder Pues nada tío ¡Eh! Atajo Qué rico Y voy a comprar Pociones Me estoy dejando Una cantidad de pasta En pociones Que no tiene ni sentido Tío Tú muertos Cabrón Vale Disfruta Disfruta de eso Hasta luego Adiós Su planeta Le necesita Supongo Supongo que su planeta Le necesita ¿No? Au Hermano Por favor Fuego Ahora No le he dodgeado bien Contraataque Loco Otro 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 Tengo cinco Solo Necesito como veinte Creo Vale Botón Perdón Vale Y se Marchó Me ha disparado ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me dispara? Ah, la torretita, vale ¡Tus muertos! Vale ¡Cofrecito! ¡Olé! Punto de control Importante Ragnaritas para mejorar el arma Y a su barco le llamo Libertad ¡Joder! Vale, cuidado Aquí puedo morir Creo que voy a explorar Aquí abajo primero Joder con la torreta esa ¿Qué pasa, tío? Hermano ¿Qué rango tienes? ¿Qué rango tienes? ¿Qué rango tienes? A ver, necesito un respiro Un segundo Vale Desprotección, vale No pasa nada Muere ¡Joder! ¡Joder! ¡Llega, muérete A ver, tengo la otra poción Vale Joder ¿Qué he hecho? Ah, vale Que en lugar de cambiarlas Me las he tomado Bien Hasta luego, Fenix Tío, un abrazo Pues me acabo de pulir Todas las pociones Del tirón Sin querer Que laberinto, tío Estoy que empujarlo aquí Supongo Vale Empieza a ser un poco laberinto El mapa No puede atacarte Fuera de la pantalla Es injusto, cabrón Hay un Pikachu también, ¿no? Para variar Llega Oh my ¡ Cox! Faci No puedefach Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí Claro que puedo, claro que puedo El que faltaba Aprovechamos el bug Me encanta Estos pequeños bugs me dan la vida Mato mañana, pero Esos pequeños bugs me dan la vida Eh, chicos Vaya por Dios Madre mía, pero cuantos caminos hay Empieza a haber demasiados caminos Agacharme Vale Uf ¡Olé! ¿Esto qué es? Robopichiti Un arma creada por los piratas de ala rota Reconfigurada para obedecerte a ti Te seguirá hasta que encuentre algún objetivo contra el que lanzarse ¡Qué guapo! ¡Ah! Los bichillos que me dispara el otro bobo Ya quito 10 ¡Ah, pues está guapo, eh! Toma, tonto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Sí, te fijas Sí, sí, sí Te marca por donde Me he fijado ¡Pum! ¡Desvío! ¡Vale, por qué! ¡Qué susto! ¿Quién ha sido? Ha sido Valk Que se ha suscrito con el Prime Grande Valk Joder Muchísimas gracias, tío De verdad Muchas gracias Bienvenido Como la polla Qué grande, tío Muchas gracias, eh ¿Tengo pociones? Negativo Vale Al pollo primero, eh ¡Eh! ¡Lo he desviado! ¡No me jodas! ¡Buah! Estoy muerto, eh, chicos Estoy más muerto Estoy más muerto Uy, la pluma de Fénix Es verdad Y me sube toda la vida Esto es una locura Esto es una locura, eh Esto es una locura No puedo con tantas cosas Muchas gracias Valk, en serio, tío Vale, puedo ir What the fuck Vale, uno menos Bien, 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 bien Bien Vale 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 Hay que torearle, eh Bien Bien Estoy a 8 de vida Voy a morir Qué buen recibimiento Qué buen prime El que me has dado Eso sí que está bueno Ese prime jugoso Eh, aquí hay algo Esto es un atajo, ¿no? Ah, un cadáver Bueno, me gustan los cadáveres Me dan vida Un prime pa' ti Muchas gracias Obrigado Que sea una esquirla de vida Por favor Una esquirla de vida ¡Vamos! Me curo entero Joder, lo que aguanto, tío Lo que aguanto Lo que exploro Lo que juego Nada Gameplay de calidad, eh ¿Y ese cofre? ¿Y ese cofre? Eh, hay que ver Ese cofre Uf Al moverse esto Vale, vale Bien, coño Lo que pide Bueno Ante la virtud de pedir ¿Cómo era la cosa? Tío, nunca me aprendo Ese dicho Ante la no se quede De pedir La no se quede De no dar Nunca me acuerdo Ese dicho, eh Ante la no se quede 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 La virtud de no dar Eso era Muchas gracias Grande, Bulk Pikachu Vaya Vaya Voy a No te creo 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 Qué asco de juego Qué asco de juego Qué asco de juego Me desangro Por favor, dime que no tengo que repetir todo Punto de guardado En la esquirla de vida, ¿no? Vale Gracias Pam, 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 pam Ah, que tengo que repetir este segmento entero Con los tipos estos también Bueno, no pasa nada Bueno, esto tiene mala pinta, la verdad Joder, que guantazo me ha dado Y me ha puesto parálisis Uy, casi la aplasta, eh Pero por aquí van a estar estos bosses otra vez Ah, no Boces, ¿sabes? Los enemigos de aquí que me parecen bosses Todos En esta dificultad son todos bosses Los Pikachu son por culo Pero creo que el peor enemigo hasta ahora Son los búhos voladores estos, eh No, es el juego completo, Guilemesh Los búhos voladores Esos búhos voladores Mierda, he fallado, tío Así que con cuidado ¿Cómo puede rebotar de esa forma, tío? Colándose ahí ¡Pikachu! Vale, muerto Cerdo Es la versión final Me la ha hecho ahí Mira, esta es la zona de los generadores Para poder llegar al final Algo en la roca del cielo ¿En cuál? ¿En esta? No En ninguna no hay nada Tío, de verdad Qué asco Qué asco de enemigo Te lo prometo, eh Qué asco de enemigo, tío Encima estoy sin vida Ah, perfecto Colega, que... De verdad Qué asco, tío Tengo que volver a coger el cofre otra vez Y pasar todo a esa parte Joder No tengo pociones Porque las pociones no curan nada Y volver a coger el cofre de allí ¿Qué va a ser hecho? Vale Rápido ¿Qué me ha dado? El Pikachu de los huevos Ni lo... Ni lo vi Pero... ¿Cómo es posible? El rebote siempre me da No tengo pociones ya La virgen Que suena infernal, tío Hasta luego, Jax, tío ¿Cuánto costará? No sé Entre 20 y 30 pavos, seguramente Colegas De verdad No tiene sentido Qué tilteo Es el peor enemigo del juego Con diferencia, eh Me cago en la puta Bueno, y los Pikachu no Tampoco se quedan atrás Vale, un poquito de vida Gracias Es que el rebote ese No hay forma de esquivarlo Empieza a rebotar a todas partes Y siempre te llega Tío, no hay un punto guardado aquí Por favor Qué ma... Qué... Qué putada, eh Te ha hecho aposta eso Vale, me piro Vale Así con cuidadico, eh Vale Vale Necesito un punto de guardado Aquí hay dos torretas Parece No sé Vale Se ha caído No te creo Me he puesto nerviosa Porque me venía persiguiendo El otro, tío No puedo hacer esto Por Dios Qué suena más infernal, hermano Qué sin sentido Ay, Dios bendito Vuelta para atrás Voy a coger primero este cofre Cógelo Vale Estoy muerto, ¿no? Madre de Dios Ah, vale Que no puedo subir Ay, Dios Tanto Qué zonas, tío Qué putas zonas tan horrorosas De verdad Es que el sistema De checkpoints De este juego Es un horror Joder No llego, tío Nunca Vale Pero Pero Qué dilteo, tío Qué puto dilteo, hermano Qué mal hecho está esto No No me lo paso, eh Me matan Vale Mira, último intento Si no paso de este cofre Ya no tiene sentido esto Vale No puede ser, colega Es que Yo no sé, tío Te lo prometo que no entiendo Es que no entiendo Y que no tengo forma De curarme ninguna Tengo que matar a los enemigos Para poder coger el puto cofre Que me he dejado Porque siempre me dejo Un puto cofre Uf Vale Vale, bien Este es el try ¿Dónde estoy? Vale Es que el Pikachu este Ay, Dios bendito Sí, sí Estoy ultra tilteado Estoy ultra tilteado Es que no es posible Que algunas zonas Sean peores Que los bosses Ultra tilteado, eh No puedo coger el cofre No puedo Y si lo cojo Viene el Pikachu este Y me parte la puta cara Si no me tiran misiles Teledirigidos Vale El Pikachu me persigue Hasta el puto fin del mundo Igual que el otro Me cago en Mi putísima madre Vale, ya está Joder Qué puto horror Tío Bueno, pero es que No me lo he pasado todavía Ahora me quedan Todas las zonas de después Que es lo peor Y debería haber un checkpoint Aquí Pero no hay Porque, bueno X, D O sea Llevo sin punto de guardado Desde aquí No hay forma De ponerme en un lugar Donde no me pille No le veo Vale, está muerto ya, ¿no? Sí Bien El Pikachu ahora Bien ¿Qué pasa, Blak? Que a mí como estoy Tilteadísimo Tilteadísimo Pero bueno Sobrevivo Vale Con calma Con calma Con calma Un arranquecito ¿Sabes ahora qué? Este ataque es de verdad Es lo peor Sí, sí A veces me matan Por prisas Pero es que también Hay cosas Este segmento de aquí Esto de aquí De las torretas De las torretas Estas Vale Y ahora me pones A un gigantón Aquí Vale Hasta luego Claro, aquí tengo prisa Porque Me revientan Vale Bien Bien Tócate la polla Tío Es que tócate la polla Lo siento Por el golpe Qué mierda Tío Y encima aquí otra vez Tengo que volver a hacer Lo del cofre Tío Ay, Dios santo No es que el cofre Valga la pena Es que quiero cogerlo Porque no quiero dejarme nada atrás No me gusta dejarme cosas atrás O sea, yo soy de los que no me gusta dejarme nada atrás O sea, yo soy de los que no me gusta dejarme nada atrás Oye, pero ¿cómo mueve el Pikachu este, tío? XD, ¿no? No puedo subir Que no puedo Un respiro, tío Dadme un respiro Porque me estoy volviendo loco Un respiro, Javier Es que no me gusta utilizar el escudo No me gusta nada el escudo Pero es que tampoco puedo pararme a matar a estos tíos Lo suyo realmente es coger esto Pero ahora me tira un pincho Porque no le veo Esto me explota en la cara Estoy en HP Vale, me escapo Tengo el Pikachu aquí No me jodas, tío No puedo pasar Estoy muerto Vale Vale No me acostumbro a utilizar Ya, pero es que el Blink Tiene al lado el de fuego El de fuego tiene al lado el del escudo Es una fumada eso, loco Este cabrón es muy jodido Vale Vale Y sigue rebotando Que coraje me da, eh Ese ataque Y encima estoy desangrando Me quita muchísimo la hemorragia Bueno, tanto como fácil Lo que tanquean, eh Joder, lo que tanquean La virgen Coño Coño, que había otra aquí Es verdad Vale Vale, por favor Lo que a mí me molaría Es que hubiese una pota Irreutilizable, tío Eso me encantaría Que se te regenere En cada punto de guardado Eso sería cojonudo O sea, un frasco de estos Pues es que estoy todo el rato Sin pociones Pero vamos Que el Eh Que el que me estoy agotando Tanto es cosa mía Estoy jugando en difícil, ¿sabes? Porque soy un orgulloso de mierda Vale Algo me acaba de pegar ahí No sé el qué Supongo que la torreta Me quito la... Ah, eso no quito la paralización Fuck ¿Cómo hago esto, tío? Es que tengo la torreta Disparándome Y tengo al otro al lado Como los Estus, sí Me gustaría muchísimo Un frasco como el Estus Es que estás todo el rato Sin pociones Todo el rato sin pociones Buscando vida aquí y allá Y que la poción cura 20 No sé por qué cura tan poquito Supongo que la podré mejorar Más adelante ¿Cómo coño hago esto, tío? Vale Ese ataque es Dios, eh ¿Qué me ha dado? ¡Colega, muérete ya! Esta parte es el horror Aquí moría antes Vale A ver cómo hago esto No puedo llegar allí, eh Vale Tengo un segundo para cruzar Ahora Hay un puto cofre de mierda Colgante encantado Un chisón novato Por hasta colgante Para no quedar exhaust Vale A ver Dame resistencia a la magia Al eléctrico Mira, puedo vender lo anterior Resistencia y PM Eh Defectos de curación Bueno No puedo tirarme No puedo tirarme Dios, acabo de timear lo perfecto Vale Vale Vale, si pongo la piedra en el reactor Creo que activo checkpoint Creo Gracias Gracias Gracias, tío Gracias 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 Por favor Gracias 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 Que tilteo, tío Dame cuatro potis Y dame esquirlas también ¿Cuántas debo comprar? Es que no sé cuántas debo comprar Esta sala ¿Esta? Aquí llegas de forma normal ¿No? Yo aquí llegué de forma natural O sea, ya No sabría decirte cómo Pero aquí llegas de forma normal Normal, explorando Llegué aquí No sabría decirte cómo No me acuerdo, la verdad Mira, atajo ¡Ah! No, 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 no Gente, no sé cómo me aguantáis De verdad, ¿eh? No sé cómo me soportáis No tengo ni idea Pero muchas gracias Timing ¿Cómo era esto? Perfecto Es mi primer día Lo que me tienes que aguantar Es que Hombre Hombre Es esto en el principio Vamos Perfecto Así que el juego me flipa, tío Lo que pasa es que Es tan jodido Y por ahí no pude ir No, por ahí no se podía El juego me flipa, tío A niveles De locos Pero me cago en Dios Bueno, Heria Qué difícil es Me da igual Tira para adelante Ole Vale ¿Qué pasa? Gustro lindo Hoy se renovó el pe... No lo he visto, pero... Un fuerte besazo Gustro lindo De verdad Eh... Vale Lesionaron los juegos de antes Con la dificultad Sí Creo que lo guapo que tiene el juego Es que no te trata como un niño El juego te trata como un adulto ¿Sabes? Eso es algo bueno que tiene este juego, tío Que a pesar de que es difícil Como su puta madre No te pone las cosas fáciles No te pone checkpoints Cada tres salas No te regenera la vida Al resucitar No te da pociones reutilizables Esas son cosas que Valoras en otros juegos Porque, joder Te evitan ese grado de frustración Que tengo aquí ¿Sabes? Pero también Ese grado de frustración Hace que cuando superes esa dificultad Te sientas de puta madre ¿Sabes? Digas, lo he conseguido A pesar de todo A pesar de que he roto el mando Lo he conseguido Espléndido y brillante Cristal refinado Ha llevado tres días Pero por fin tienes el grado de energía adecuado Contigo los álteras Conquistaremos los cielos Como siempre debió haber sido ¿Se viene vos por fin? Llevamos cuatro horas Y no hemos enfrentado a ningún boss ¿Qué pasa, Les, linda? ¿Qué pasa, Staro? ¿Cómo vas? Armaduras de acero Ropajes, harapientos Espadas, varas y flechas Los humanos sois tan primitivos Que resultáis aburridos No entiendo cómo estos cromas Han podido aliarse Con algo tan carente de interés Deben estar desesperados Siento deciros Que aunque hayáis podido llegar hasta aquí No hay nada que podáis hacer Tenemos control absoluto Sobre este módulo ¡Eso es mío! ¡Puerco! ¡Grande, Libra! Por esos diez meses Muchas gracias, lindo ¿Crees que no tendría que llevas esto encima? Subirías el notizador, ¿verdad? Esto me lo quedo yo para prevenir, ¿sabes? Yo de vosotros me iría de aquí No es buena idea quedarse en un lugar Que quien sabe cuánto más tardarán caerse Hazme casi y vuelve a tu aldea humano De lo contrario es que habrás mal parado ¡Ah, que no es un boss! Bueno, es un boss pero más adelante, ¿no? Fusa ¿Cómo? Fuerza, humanos ¿Puedes oírme? ¿Funciona esto? Te hablo desde el comunicador Parece que acabas de conocer al líder de esos piratas Pero sin esos minerales Vimana no vas a poder reestablecer los sectores del módulo Maldición Eran todos los que teníamos a mano Espera, dime que has guardado los minerales de polaridad negativa Si los de color rojo que encontraste en los generadores Ah, no, sí Los de color rojo que encontraste en los generadores Menos mal Los humanos son más astutos de los que el comandante esperaba Puedo recuperar su polaridad inicial en la sala de pruebas Para que vuelvan a generar energía Voy hacia allí Si sigues avanzando podrás encontrarla Te espero allí Vale ¿Qué pasa, Les? ¿Cómo estás, Linda? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal el bebé? Por aquí, ¿no? Veo que has podido llegar sin problemas Lo que no me sorprende es a estas alturas Apresurémonos Déjame los minerales y los restableceré Te advierto que el proceso va a tardar un poco Mejor que tengas paciencia Esto es un evento de guantelete, ¿no? Aquí nos van a asediar Ya no es una bebé Él se va hace cuatro años ¿Cuatro años ya? Tiene que estar preciosa, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? No te preocupes He visto mil veces el proceso Lo conseguiré Necesito un poco de concentración Vale, nos van a asediar, ¿verdad? Tiene que estar bonita Hostia, un garra... Hostia, un oscuro, tú ¡Aaah! Hemos matado a la lanza Hemos matado al hacha Ahora viene la garra Bien hecho Se ha encontrado un pez gordo Ah, si el robot que tiene Es malo, mira ¿Le han enseñado una foto? Me parece perfecto Ay, mi madre ¿Puedo que comparte este festín contigo? ¿Te gustaría? Buah, se viene combate épico, siente ¡Ah, que me ataca el otro! ¡También! Mira, tus muertos Eso no me gusta, ¿eh? Aquí, me aplica paralización No, si me está pegando solo el robot ¿Puedo pegarle el robot? Ah, vale Hemorragia, estoy muerto, estoy muerto ¡Qué cojones! ¿Se vienen otras tres horas de combate, gente? Bueno, hemorragia No, la hemorragia no tiene sentido, tío ¿Puede subir aquí el pavo? Joder, que si puede Oye, no falla el tío ese ¿Qué pasa? ¡El robot no falla un puto tiro! No sé cómo me va a hacerme esto Es que tampoco sé qué material Espérate, qué elemento Le hace daño a este tío Joder Vale, fuegos neutro Este no le hace daño Vale Las hachas no funcionan contra él ¡Me cago en tu puta madre, loco! ¡Qué asco de bicho! Vale Hay demasiadas plataformas Es incomodísimo, tío No puede ser Que no falle nunca un ataque Por favor, dime que alguna fase No está el robot Bastante No puedo pegar, tío Pociones Pero ¿cuándo las uso? Si es que no puedo No puedo utilizarlas No tengo tiempo No tengo tiempo de acción Boomerang a este Sí, pégate un boomerang Si tienes cojones Vale Vale Es que ni siquiera puedo pegarle Ahora Quiero bajar Vale Ah, se vuelve Se vuelve inmune mi elemento No, se vuelve inmune en general Vale 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 Que horror de combate, tío Así me parezco siempre Como el elemento Que no es Joder Vale Joder Cómo me ha dado Por favor Quiero bajar Ah, estoy más muerto, tío Nada, tío No sé cómo va a ser En este combate La hitbox Del de las garras Sí, un poquito curiosa Vale Quita de en medio Tengo que probar otra arma Pero es que no sé cuál A ver este 14, 14 La bomba La bomba de segar El pollete King 5 Nada, es inmune las armas Este pavo, eh Vale Con calma Tus muertos, pisados Vale Joder El puto agumerante Hay que hacerlo con calma, tío No, baja, tío A veces se bugea Y no baja Ah, perfecto ¿Qué es eso? ¿Y eso cómo se esquiva? Nada, tío Ay, Dios mío Y ese raya Cómo lo esquivas A ver con electricidad Sí 17 con este Me doyía los ataques Perfecto No, inmune a la electricidad Bueno, inmune no No le hace nada Pero bueno, tío Es que no puede ser Esa hitbox Es una mierda Qué desastre De hitbox Te lo prometo Hasta luego Lorraine Buenas noches Linda, descansa Para, pa, pa, pa Pa, 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 pa Arena quita lo mismo Que el fuego Por la cara Me acabas de dar Por la cara No me va a ser este combate Ni de coña Hasta aquí llegó la serie Joder El problema es el robot El robot es El porculo De este combate Es infumable Me quedo muy pronto No sé, tío No funciona esta puta habilidad Yo te juro Que esto Esto Sale cuando le da la puta gana Eh Nada, tío Nada, tío Nada, pero es que Cuando stuneas Tres veces al robot Se pone inmune Y es como Jodeme más Vale, vas a subir algún día Otro 24 Es inmune a las habilidades Hace siete ruidos Desde que lo golpeas Pero es que no puedo Timear eso, tío Siempre me da ahí Hace siete Seguro ¿Por qué se me ha quedado El personaje quieto? Ah, por la Ah, devolver el ataque Del robot No lo he pensado Eso no lo he pensado No te enganches ahí Por favor ¿Podéis hacer algo Para que el personaje No se enganche En todo lo que mueve En todo lo que hay en el escenario? A ver No sé si lo estoy haciendo bien A ver Dispara Joder Es que no consigo Ni que me dispare Sin que el otro me reviente Tío ¿Qué pasa, motodid? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Uf No sé cómo lo he esquivado Está mirando el chat Ah Hemorragia No me jodas Con la hemorragia, tío Te quita como diez de vida ¿No? La hemorragia En total Me cago en la puta Estoy muerto ya ¿Cómo me ha ido a pasar este boss? No tiene sentido Cuando pegas al robot Pequeño Con flechas amarillas Tiene unas partículas diferentes Con flechas amarillas ¿Cuál es esa? ¿La arena? ¿O la eléctrica? A ver Con la eléctrica Ah, perfecto Bien Muy bien Nada A mitad de vida Un segundo de combate Y estoy a mitad de vida Con las de arena Voy a probar A ver Me puedo curar la hemorragia Me puedo curar la hemorragia El problema es cuando te curas Porque no te dejan El robot es lo mismo, eh Es lo mismo Es lo mismo Da igual con que le pegues Da igual Que no Que se quede tonto De la misma forma O sea, no Tengo la poción Pero Yo creo que es visual Simplemente, eh Vamos, quitan la puta pantalla Lo que fuera de aquí Lo que me faltaba ya Una mosca, ¿sabes? Jódeme más, tío Ah, que las habilidades no hacen nada Es verdad Tura más el stun Eh Se pone inmune Y ya no puedes hacerle nada No se me ocurre, eh Cómo cargarme a este tío Y luego la fase 2 ¿Cómo será, tío? Una fumada, ¿no? Vale Nos llame todo, por favor Vale Con calma No hit No hit No, pero ¿Por qué no bajas? La puta es que ahora Se pone inmune ¿Y qué hago ahora? Vale Vale, explícame este ataque Explícame eso ¿Y por qué se queda enganchado ahí? Ay, de verdad Tío Pero cómo me voy a cubrir de eso No lo entiendo O sea, no puedo cubrirme Con el otro pegándome No me puedo cubrir en el aire, ¿no? No puedo cubrirme en el aire ¿Cómo lo esquivo? Es lo que no comprendo Cuando me decís que me cubra ¿Cómo, coño, me cubro? ¿Cómo, coño, me cubro? Por favor Es que le doy abajo A Y no baja Abajo A, coño Vale Vale La única forma de esquivarlo Es ponerte aquí Y rezar Porque este tío No puedes Es imposible No sé esquivar ese ataque No tengo ni puta idea Ah, perfecto La confusión ¿Qué le estoy pegando? ¿Que no le hago nada? Ay, Dios mío Ay, Dios santo Olvídate Rodear al robot por detrás Voy a probarlo Pero vamos No tengo ni idea ¿Puedo pegar? Por favor Tiene que haber un truco En este combate No tiene sentido Me cuesta creer que sea así de difícil Te lo prometo Me cuesta mucho creerlo Otra vez he pulsado abajo A Y no lo ha hecho Tío Vale Se viene el rayo Supongo Vale A ver Vale Pero ¿Cómo lo hago, tío? Porque este tío Me está disparando No puedo No puedo Y decía Me pone confusión Y se me invierten los controles Vale Se me ha cambiado La Puedo mantenerlo en stun constante ¿No? Por lo que veo Abajo A Vale De verdad que quiero utilizar las pociones Pero no encuentro el momento Vale En serio Quiero utilizar las pociones Pero es que no hay a veces momento para hacerlo Vale Inmuno otra vez Se viene el rayo Estoy jodido Estoy muerto No sé cómo esquivar el rayo, gente Lo siento No hay forma No veo una forma normal de esquivar ese ataque Vale Esto es fase 2 ya, eh Quiero utilizar la poción De verdad que quiero utilizarla Pero es que no sé en qué momento hacerlo Pero es que no puedo utilizar el escudo, tío No puedo No puedo utilizar el escudo en el aire O sea ¿En qué momento lo utilizo? Para utilizar el escudo Tengo que estar quieto Y si estoy quieto Viene el otro a reventarme a cuchilladas O sea, no puedo Ahí pégame, tío Creo que puedes cargártelo Yo creo que no se puede Ay, siempre hago lo mismo Paso por aquí abajo Y me pega, tío Me estoy tilteando Que flipas, loco Porque a veces le afecta A ver Vamos a intentar cargarnos al robot Porque a veces le puedo pegar Y a veces no ¿Crees que no lo puedo cargar? Yo creo que no, eh Vale A ver si me hace el rayo Intento dodgearlo De alguna manera Ah, bueno Está grietado, es verdad Está grietado Y ahora puedo pegarle más, ¿no? ¿Será que puedo romperlo? ¿Se podrá romper de verdad? No sé, eh No lo veo, gente No tiene pinta de que le haga nada Más allá de stunearlo Yo creo que está grietado Yo creo que el modelo Es así, grietado Sin más Qué locura de boss, tío Uf, siempre paso por ahí Y me pega Vale No puedo hacer ¡Baja, joder! A veces el personaje no baja, tío Nada, la esfinge fue más fácil, eh La esfinge fue más fácil Coño Qué puta madre A ver, sí, tengo que ser yo, evidentemente Lo bueno es que las habilidades no le afectan Entonces no pierdo el tiempo tirando habilidades ¡Ah! Quita de en medio ¡Uh! ¡Joder! Se ha buggeado ahí De puta Porque a veces puedo pegarle stuneado y otras no, tío ¿Será por la fase? A veces el robot me deja pegarle ¿Ves? Ahora no me deja pegarle Y meterle en perma stune Vale, está inmune No me tires rayo, por favor No me hagas eso No seas guarro Sí, va a tirar rayo Eres un hijo de puta, tío Vale, me has dado Entonces ya puedo ¡Wow! Muertos pisados ¿Por qué curan tan poco las pociones? Pregunta seria Las pociones no deberían escalar con tu vida ¡Joder! ¡Joder! Te empiezan a encadenar ataques, el perro ¿Ves? Ahí he saltado Le di para abajo A Y no bajó Buen bug Te pusieron a curar menos que las chicas que vives jugando en otro streaming No sé por qué Supongo que por la dificultad Tiene que ser por la dificultad Supongo Hermano, de verdad Es que encima me moló de dos golpes Siempre me pasa igual, tío Es que no hay forma humana de dodgear eso bien El primer hit que me mete el robot No sé cómo dodgearlo Porque si tengo que dodgear al tío que me viene de frente Y a él también No me dan No me dan dodge para hacerlo A ver cómo lo hago, tío Poco que por aquí Vale, así Salto No puedo, tío Paralización Tócate la polla, tío Otra vez Le doy para abajo Y salta Ay, Dios Le pego poquísimo, eh No puedo tirarme la botella Ahora sí Vale Inmune Vale, va a tirar el rayo Cómo lo hago Vale Puedo hacerlo así Me quedo detrás Intento dodgearlo No puedo Con confusión Tengo los controles invertidos Y me cambias también El atributo El elemento Se ha fumado cuatro porros Con este boss Se lo han fumado No es ni medio normal esto Vale, por arriba Bien No puedo estar pendiente De tantas cosas No, el escudo Se vuelve inmune Da igual la flecha que le tires Vale, los de aquí Vienes arriba Aquí abajo Aún tu puta madre, hermano No te quita la paralización La poción de ¿Qué cojones, tío? Joder Déjame en paz ya Bicho Vale, con paciencia, ¿no? Qué rango, tío Buena hitbox, la verdad Me gustaría poder curarme ¿Me dejáis? No, no Vale Estoy jodido Uff ¿Pero por qué haces eso Cuando voy a... Ay, me cago en mi puta madre De verdad Ay, Dios santo Se pueden mejorar las potis ¿Cómo? Otra vez Vale Me cago en la puta Es que no es normal Que la poti me cure 20 No es normal Pero es que Nadie me ha explicado Cómo mejorarme la poti No veo ningún tutorial Ni nada Vale Vale Esta vez no me he dejado tunearlo Opa Bien Joder No, confusión No Ay, Dios bendito Con las ladillas esas... Ah, pero me hacen falta 15 Me hace falta 15 Tengo 13 Creo Tengo 13 Tengo 13 No Quita, coño Deja de engancharte a las pasarelas Por favor Opa Quita No le afecta el boomerang al robot No le afecta el boomerang al robot, ¿no? Hermano Cuatro flechas para darle al puto robot Oye ¿Por qué? Oye, lo de que el boss sea inmune a... Habilidades, tío Poco XC, ¿no? Para Eso ha sido perfecto, ¿no? Por favor, de verdad Dios santísimo Quita en medio, tonto No, se vuelve inmune Se viene rayo Ay No te puedo creer Qué cagada, tíos Vale ¿Qué es eso? Ah Suba aquí ¿Se la puede volver? Ni idea Vale Vale, este rayo es más fácil, ¿no? ¿Quieres subir? No te creo Se ha enfadado Vale Mierda Vale Vale, se viene el rayo otra vez Me cago en la puta, tío Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien, ¿eh? Las vacías es una fumada, cabrón Por favor Por favor Apártate Vale Vale No, 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 no Papapapapapapapap Joder Cacada ¿Le puedo mantener así? Me cago en Dios Me equivoqué ¡No! Putas pociones, media hora para tomar una puta poti, loco Hijo de puta Nada ¿Esa hitbox está bien? ¿Esa hitbox está bien? El escudo mantenido Esto Es que ¿Cómo? ¿Cómo coño? Utilizo el puto escudo Es una basura Es mejor dos ya El escudo es una basura El escudo es una basura De habilidad Es mejor dos ya Y ganar distancia Quizá para el scout Quizá para el scout valga la pena Pero con el de este tío no vale para nada Vale Me cago en tu puta madre A ver como doceo esto Vale Oof No Me pillo AD 34 La danza quita La danza quita Que flipas Tío Vale No Se ha tirado Al mono ese Está guapo ese ataque Bueno Bueno ya que me has pegado Muévete Me cago en la puta Tío Dame un respiro por favor Se viene rayo Mierda Vamos Vamos Que bicho Que locura de vos hermano Que locura de vos Tiene tres mecánicas Pero seas insufrible Y no me escapaba Y no me escapaba Porque me venía el rayo Y el rayo me mataba Si no me mataba el rayo Me mataba él con la garra Menos mal Menos mal Menos mal Cuando vi que le quedaba esto Y dije Tengo una flecha Estás muerto cabrón Eras tú o yo Joder Os prometo que lo vi imposible Lo vi imposible En serio Cepo RT más A Joder Un cepo a tus pies La trampa se cerrará Cuando un enemigo a la pista Cozandole daño Y movilizándolo Me da ansiedad Imagínate yo como estoy ¿Cómo crees que estoy yo? El de la piraya Me mató más veces El de la lanza No ¿Quién era? El de ¿Cuál era coño? El de las hachas No El de las hachas Me duró creo que Diez tries Y me lo hice en ojito Y todo Ah La efigie No La efigie me duró mucho menos Lo he conseguido Sabía que podría ¿Estás bien? Parece exhausto Estaba practicando para matar el rato Mejor que no te esfuerces mucho No creo que sea fácil avanzar A partir de ahora Guárdalas bien No sé dónde sacaremos más Vale Esto se mueve por la cara ¿No? Me han dado un puto cepo Vida, resistencia, manada, ataque y reliquia Bien Y si me subo de nivel Normal que tengo que subir de nivel Quiero esto Lo de poder equiparme uno nuevo Esto me lo voy a poner En el siguiente nivel Me lo equipo Pero vamos, sin duda, tío Y voy a guardar la partida Pikachu Eso sí Me he comido todas las pociones de vida Pero bueno Para eso están Tío, hay un trozo aquí de mapa Que ¿Explorado? Bien Me mostras el ataque ¿De qué? De fecha cargado Este Lo cargas Ah, ya está, coño Vale Tres ya Me falta uno, eh Falta uno solo Ahora me he almanado Porque lo he nerfeado La flecha cargada Costaba Treinta y cinco Creo que se dieron cuenta De que estaba mal Y lo nerfearon Lo nerfearon a quince No No tenía sentido Porque te la dan Y no puedes utilizarla Te falta maná para utilizarla Me acuerdo que cuando me la dieron Tenía treinta y uno de maná Y no podía utilizarla Tuvieron que nerfearlo, tío Porque no podías utilizarla Era muy raro, tío Gilipollas Juntito No tengo bloqueado Vale No he bloqueado Coño, Pikachu Bueno Te mueres o te muero Andaba renegando de eso Bueno, he renegado de tantas cosas Ya desde que empecé este juego He renegado de la salud mental Por ejemplo Aquí tiene que haber algo, eh Aquí detrás Fijo, cien por cien Algo, no puedo pasar por ahí Ay, tu puta madre Me cago en Dios Si me lo hice antes, coño Vale, ahora Venga, Crickia Un abrazo, loco Ay, Dios bendito Bueno, no pasa nada He matado un boss Que era imposible de matar Esto no me puede vencer A veces pienso que algunos tramos de este juego Lo han hecho Los Los del Eterna Noctis Que es un juego para psicópatas mentales Oye He hecho el parry, cabrón Ahí, ahí Engranajes Grande Pikachu La verdad que el gorrión este que llevo Me tuvo stuneado el robocito un par de veces Estuvo cojonudo No sé cómo hacer esto, eh Este salto es imposible Bien Bien Ah, poneme uno Si Toma Tanquean un montón, eh Los Pikachus Bueno, a ver Que os estáis calentando, eh Vale Bien 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 Es donde es Abajo Vale Gracias Ese movimiento de cámara Me mola Me muero, gente Vale, no Era broma Pero casi, eh No le da a él Pues te doy yo Pelotudo Buf Calma, por Dios Toma Catorce Me faltan seis Oye, un puntito de guardado o algo, ¿no? Por favor Gracias Gracias Esto es un checkpoint, creo ¿No? Vale Me encanta Me encanta, tío Los puntos de guardado Me hacen feliz Vial regenerador Están rotos, eh Los viales estos He gastado como dos mil O tres mil En pociones No sé cómo coño Voy a comprarme la siguiente arma Los enemigos nos respawnean cuando Cuando ¿Qué coño? Pero Pero Ah, vale Que hay una torreta de esas Joder Calentar las torretas estas Qué flipas Qué flipas, eh Encima has muerto No sé ni cómo he sobrevivido, eh Madre mía Ah, coño Algo aquí Pikachu Bueno Bien Me falta una, eh Qué bien escondido Están las cosas ¿Qué haces? ¿Cómo subo? Bueno, supongo que ¡Ay, señor! ¡De mi corazón! Si es que tengo que correr Me están disparando Cuatro torretas Ah, hay un Pikachu aquí Perfecto, tío Bueno, algo más, tío Vale Vale No voy a gastarme todas las potis otra vez El Vial Regenerador es muy bueno, tío Vale, ni nada Uf Bien Coño, un Pikachu Ah, pero a él no le afecta el pistón, ¿no? Hermano, es que de verdad esto es un diseño a mala fe Eso está hecho a mala fe No tienes espacio hábil aquí para pelear ¡Ah, otro Pikachu más! De verdad, tío Es que, en serio Parece que algunos tramos los han hecho para buscar que la peña se tiltee Una cosa es la dificultad y otra cosa es esta mala mala fe totalmente No puedo pasar, no puedo pasar Nah, tío, no No puedes huir de los enemigos No puedes huir de los enemigos ni de coña Tienes que matarlos todo el rato porque si Se te acumulan Muerto ¿Qué tanque es eso? Tanquean muchísimo los enemigos Esa es otra Tanquean una putísima salvajada Vale, si lo haces con calma 15 engranajes He perdido todas las pociones ¿Por qué he perdido todas las pociones? Vale Vale Ah, las compré después Espérate A ver cómo cojones hago esto, tío ¿Qué me está pegando? De verdad, tío Vale Vale No Me explota Vale No tengo más potis, ¿no? Un descansito aquí Aquí creo que hay un Aquí hay un Pikachu ¿Qué me ha dado? Eso me cura entero Joder Es que El problema es que no vienes No ves de dónde te viene el proyectil Vale Esta parte es horrible porque tengo Al Pikachu Que el Pikachu te quita toda la vida Bueno, de un combo Está guapo La verdad No puedo Vale Ahí viene el Pikachu ¿Vale? Vale 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 Estás aquí ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Ah, esa no era la parte chunga Mierda Puta Un Big Pikachu Sí ¿El Pikachu? Un ratio Y Todavía Un CA Tengo Un Consigo Vale ¿Vendrá otro? Dime que no, por favor Vale ¿Qué es esto? Electro Plus Parece reconducir la energía eléctrica Piedra Electro ¿Dónde está, coño? Ah, vale Estoy equipada a esta Me baja muchísimo la defensa Pero me sube el crítico Me sube el crítico 0,10% ¿0,10? ¿En serio? ¿0,10? Ni de coña Joder, un tío de fuego, tío No he podido bloquear No me ha salido bien Vale, gracias No He rebotado sin querer He rebotado sin querer ¿Y esto cómo me lo hago, tío? ¿Me explicáis cómo me hago esto? ¿Me explicáis cómo me hago esto? ¿Me explicáis cómo me hago esto, tío? ¿Qué puto juego, tío? No, no he podido coger cadáver No te tiltes Hermano, es que llevo ya Llevo cinco horas y media De escenarios injustos Es que empiezo a pensar Que es mal diseño Te lo prometo, eh Diseño injusto Pues nada, he bloqueado Pero te suda la polla Bien Toda la vida me ha quitado el conejo este, tío Y tanquea más que su putísima madre Me tiran Ah, perfecto Y tanquea más que su putísima madre Ah Grande, el nena Muchas gracias, Xavi El nene Xavi, coño Por esos seis meses, gracias, lindo Gracias por ayudarme a destiltearme Me explota, me explota, me explota Bueno, eh Puedo pegarle al puto pajarraco Me cago en Dios Ah, perfecto, la verdad Ay, Dios santo de mi vida, tío Es que es un asco, tío Te lo prometo Es un puto asco Qué puto mal diseño de escenarios Es que qué puto mal diseño de escenarios, tío Gracias, duelo Muchas gracias, lindo Por ese prime, de verdad Es verdad, tengo que guardar Así Ay, Dios mío Muérete, coño Joder Pikachu, tío La torreta Algo más Lo que tanquea el Pikachu Qué barbaridad Buen diseño ese, ¿no? Loco Lo que tanquea Más de mentir una poti Ya topé el Boomerang Quita bastante, más que antes Lo cual es bueno Bien Me flipa que me llegue La torreta hasta aquí Ha entrado el proyectil De la torreta aquí dentro Deberían quitarle Deberían quitarle rango a eso Que la torreta solo te dé Si te está viendo Y dentro De 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 la pantalla De la torreta ¿Sabes? Mira Estás a dos de vida Te viene el proyectil Desde fuera de la pantalla Muerto Venga A reír Te echas una risa, ¿sabes? A ver, Pikachu Joder Joder, de verdad Me he forzado mucho ahí, ¿eh? En verdad El puto brujo Siempre cambiando de posición Nunca está en un punto fijo El cerdo Ah, o sea ¿Dónde está, sabes? Coño, el Pikachu, tío Es que, además Bien No quería utilizarlo ahí Pero bueno Bastante bien, ¿no? Bastante bien, la verdad No quería Coño, el de fuego Este que me reventó antes Es un cabrón Vale Oye, ¿pueden dejar De salir rontitos de estos? Da igual, tío Tira para adelante Vale Encerrar de aquí Igual no es lo más óptimo Porque atraviesan paredes, tío Cosa que no entiendo, pero... Vale, bien Antes moría aquí, ¿no? Pero Vale, bien Uno menos No sé cuántos hay Claro, exacto Un indicador que te marque Si va a venir un proyectil Eso estaría bien O sea, si me vas a disparar Desde fuera de la pantalla Tienes que ponerme un indicador Porque yo puedo estar a uno de vida Y no veo el proyectil Y muero Y es como... Ah, bueno, bien ¿Sabes? Mal diseño Pero bueno, no pasa nada, coño Bien Ah, que sigo sin tener Punto de control Ni guardado Ni pollas, ¿no? Que den por culo Muere, cojones Los Pikachu de los huevos Bien Ahí, perfecto Vamos ¿Qué es esto? Fruta legendaria El jugo de esta fruta milenaria Salará al 100% de tu salud Además de recargar tu resistencia Tu mana y eliminar cualquier estado alterado Esto es nuevo, ¿eh? Hostia, eso es para un boss No voy a gastarlo aquí Suelta, coño Vale Fruta legendaria, loco No tengo No puedo disparar No puedo disparar Venga, tonto, avanza ¿Cuánto llamas de mapa? 68% No queda mucho, en verdad ¿Qué hora es? 1 y media de la mañana Temprano Y que los pollitos estos Traviesen las paredes No me mola un pelo tampoco Ops, sin querer Le tiró hasta la bomba De la rabia Sin querer Vale, bien Puto juego, te odio Puto juego, te odio Y me encanta Ahí fui ¿Esto dónde lleva? Hombre, le tiraba todo lo que pudiera Estas son las nuevas, ¿no? ¿Cómo subo ahí? Ah, bien, ¿no? Ah, se supone que ya He pillado checkpoint, ¿no? Vale He pillado checkpoint, ¿no? Eso es para subir ahí Que ya hay arriba, tío Aquí hay algo Ah, no ¡Coño! ¿Pero de dónde salen? Sabía yo que había algo ahí Lo que tanquean, hermano Los putos Pikachus Vamos Vida de resistencia Bien Y mire, tengo la nueva habilidad Ahí va Me ha jodido Bueno, no puedo verla ahora Mis flechas atravesarán El primer enemigo que encuentran En su trayectoria Esto es muy bueno, ¿eh? Los cubos de maná Recuperan más cantidad Del medidor de maná Nah La probabilidad de realizar Un crítico Activar un orbe Nah Voy a ponerme esto, tío Un segundo colgante Esto es Dios, ¿no? Joder Que si es Dios Bueno ¿Me permites equipar o qué? ¿Por qué no me deja? Ah, vale Ya Brutal 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 Doble talismán, tío Eso es increíble Acabo de mejorar Un montón Aunque no sé si ponerme algo de resistencia Aquí solo sale uno ¿What? Ah, intercambiar Resistencia y resistencia Vale, vale Joder, acabo de ganar una cantidad de daño Mira, esta pote Ese tiempo que no me la daban Y aquí hay otro, ¿no? Oh, el último fragmento Vale Vida más días Gracias, tío Arriba, hay un punto de guardado, ¿eh? Gracias, chaval ¡Bien! Qué progreso más bonito, tío Y no voy a gastar más dinero en pociones Lo siento Hay que volver Era por aquí, ¿no? Perdón Sí, por ahí Muchos cadáveres aquí, ¿eh? Eso es una zona de combate Eso de ahí es una zona de combate 100% Uh, tengo 14 Y me falta uno No me da para esto Zona de combate No tuve que haber gastado todos los cadáveres, tío Tuve que haberlos mantenido ahí Bien Un hacha Bueno, puede ser peor el boomerang, tío Ahí va Qué grande, ¿no, Gerier? Lucha cargada entre los dos Bueno No me sorprendo, la verdad Ven ¿Puedo subir por aquí? No Igual hay algo ahí Los cadáveres ya los revisé todos Otra zona de combate Que no sean Pikachu, por favor ¿Qué es eso? Ah, vale El tonto este, los cojones Bueno, te meto esto, tío Te meto el hacha con todo el odio Con todo el odio, tío Joder Tío Putos bichos aéreos Ah, el cáncer de este juego Los bichos aéreos Vale What? Me muero Me muero, gente Bien Ah, que me da a través de eso Qué guapo Subid aquí Ah, que no No has tirado la flecha Bien Correcto Pero, ¿por qué no has tirado la flecha? Ah, que estoy silenciado Ah, perfecto No me he dado cuenta Que estaba silenciado, tío Engranaje Bien, coño Me faltan solo tres engranajes, tío What? Acabo de pasar por ahí sin querer ¿Hay nada aquí? Oye, ¿no hay... Un descansito o qué? Ah, un Pikachu Vale, fantástico Buen crítico Te has comido ahí Bobo ¿Cuántos hay? Por favor, ¿quieres bajar? ¿Quieres bajar? Uy, que tilteo Por Dios Vale, no menos Por Dios Por Dios Chaval Bastante infernal esto A la primera Pero que coste Salud mental ¿Cómo era esto? Aquí El último ya Bueno, y ahora se vendrán Dos horas más de boss Así que tampoco cantemos victoria, ¿no? De vuelta en plan inicial Queda esa zona Ahí hay puertas cerradas ¿Cómo esas puertas cerradas de ahí, tío? Mapa 72% Ahí queda Algo que no sé cómo coger Aquí hay una zona que no explore Ahí tampoco Ahí tampoco podía entrar Igual es por aquí Eh, ¿por dónde voy? Por abajo Mi pelo, sí Mi pelo Pues igual sí que voy a tener que comprar Dos de estos Dos de estas ¿Por aquí? No ¿Por dónde coño era, tío? Hay que guardar La verdad ¿Pero por dónde cojones es? Vale, ¿cómo llego ahí? Por la izquierda A ver Izquierda ¿Era aquí? Ah, es abajo Aquí Vale, por aquí Lo que tanquean los Pikachu Hola Mételes un nerfeo, por favor Vale, ¿por aquí? Sí Vale Listo Ya probé el Nesys Sí, está en el canal, Santi Lo probé en directo Y me gustó bastante Y lo subí al canal De hecho lo subí Hace un par de días, eh Hace muy poquito Se viene voz, gente Se viene voz final, ¿no? De la zona, creo ¿Quién? ¿Qué eres tú? ¿Vienes a rematarnos Ahora que estamos sin fuerzas? ¿Qué? Tranquilo, no es uno de sus piratas Viene conmigo Se llama Humano Comandante Ya sé lo que estás pensando Sé que no parece gran cosa Pero he demostrado ser un fiero aliado Créeme No era eso lo que iba a decir, comandante Siento que se apoderarán Del módulo flotante Con tanta facilidad Tiene que haber sido duro Pedir ayuda a razas Tan primitivas como esta ¿Por qué disculparse? El ataque a traición De esas limañas Nos cogió por sorpresa a todos Habéis llegado justo a tiempo Nos replicamos aquí Para contraatacar por sorpresa Pero esas aves son astutas Nos encerraron Y bloquearon los conductos De respiración Pensábamos que no lo contaríamos Conoce la situación En la que se encuentra nuestra especie Lo más importante Es que sobrevivamos a toda costa El que aparece su cabecilla Está en la cubierta exterior No sé qué ha estado haciendo Pero parece que está tramando algo No vamos a dejar que escape Pero necesito que pongáis A salvo primero Vale Mucho texto Cara a cara Se viene, ¿no? Voy a guardar otra vez Vale Hay voz final, ¿no? Buah Full puerta de De Megaman Bueno Pues toca morir Una hora Para entender el boss Y luego otras dos Para matarle Si ganas la primera Es una polla Va a ganar la primera Sigues por aquí ¿No te dije que era peligroso Quedarse en ese trasto? La fiesta se acabó Ya nos hemos llevado Todo lo que podía hacernos Valioso Así que no pienso quedarme Ni un minuto más En este envasijo de chatarra Aunque ya que te has tomado Tantas molestias Tal vez podría probarme Una fuente de energía contigo No te tomes a como algo Personal, humano Energía ilimitada Nuestras posibilidades Serán infinitas A partir de ahora Está guapo, ¿eh? No temas Seré rápido Ah, muy bien, ¿no? Ah Vale Cabrón Mierda, tío Que quiero tirarme una poti Puede ser más ortopédico Las putas posiones No le doy Vaya One shot Me ha hecho Es que tengo tantas posiones Que me hago un puto lío Cambiándolas Te lo prometo Toma, crítico No me quita mucho el boss Ese ataque sí quita bastante, creo ¿Te quieres dejar de mover? Te lo tudo Vale Con calma Vale El H.A. me excepciona un poco La verdad Perdón ¿Me explicas ese ataque? ¿Me explicas ese ataque? ¿Me explicas ese ataque? ¿A amarillo se podría contrarrestar? Toma Ah No, contrarrestar es azul No entiendo Cada vez me hace ataques más tochos, tío Sí, ¿no? Tanquea el puto horror, tío Ahí te he reventado Por dios Recarga, tío Eso te ha dolido, ¿no? ¿Pero tú? Ay, que te lo meto otra vez Ven Nah Ay, no valió la pena Ah, me dio Me dio, güey No merece la pena eso Eso es una porquería Esta es una habilidad también Mierda Le quito un montón Le quito 28 8, loco Vale, ahora empiezo a hacerme un combo más largo Me pica el oído Vale Una pero ¿Qué pasa? Buah ¿Qué pasa? Bueno Cabrón Eh, eso le puede hacer counter, eh Pero no No me arriesgo Vale A eso se le puede hacer counter Ah, que cerdo Tenía que haber dos guiado mejor 28 le he quitado con el arma ¿Qué cojones? Bastante xD, eh Vale Ay, Dios bendito Tiene muchísima vida, eh Le quito 28 por hit Y le quito 1%, tío Recarga, por Dios Las armas no parecen ser muy efectivas, la verdad Con ningún enemigo De momento empiezo a hacerme el triple ataque Vale Vale, puedo pasar por encima A ese ataque Ahora ¿Por qué me ha dado? Porque te dio la gana a ti Vale 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 Ahí tienes que meter un dodge normal Si no te lo comes No, ahí tienes que meter un dodge normal Ese ataque no lo puedes saltar Tiene demasiado rango La hitbox es brutal En ese ataque No Esos guiados eran del lado que no era Coño Que asco, tío Vale El amarillo ¿Qué significaba? No recuerdo qué significa el color amarillo Ah, indochable Joder Joder, Herier, tío No Vale Las armas me parecen de un Juselest, tío Tremendo, eh Y tienes 40.000 que no usas No Sé lo que no era Ay, yo sé lo que no era, tío Armas de arena Sí, pero ponte a buscar aquí Esta, creo No Vale Nah No le quita nada ¿La ceguera? Es que no merece la pena tirar armas, tío De verdad Le quito 28 con mis flechas ¿El pollete? Toma 10 Grande, coño, pollete Bueno Ahí me has dado porque te ha dado la gana, tío Bueno De nuevo Bueno Te ha dado la gana, tío Que además se mueve muy rápido el tío A veces no sé ni cómo esquivo ciertas cosas Toma 10 Sufre Coño Coño, es verdad No se puede Coño, es verdad No se puede Tío Tío What? ¿Qué pasa, negro? ¿Cómo estás, tío? Qué asco de voz Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede No se puede Qué asco el puto boom Que le vale pura mierda, loco Mierda, tío En serio Me haces ese ataque ya No No pude Me despiste y no supe qué ataque era Bueno Bueno Qué coño, pero ¿por qué lo haces tan rápido? Me haces tan rápido Uh, vaya doyete metido Vaya counter De hecho, ahí Estoy muerto No me gusta este boss No me gusta una puta mierda Me gustaba más el anterior Fíjate El de las garras oscuras No me gusta nada este boss Creo que tiene demasiada hitbox Vale Vale No Vale Qué malas las hachas Joder Joder, es que no sé en qué momento me va a hacer ese ataque, tío Lo hace tan random No me sé el porcentaje exacto Me pidas prevenido siempre Qué rabia No sé No hay diferencia entre el amarillo y el rojo Y te pidas saltando Ay, Dios bendito Qué asco de boss, tío Putas pociones Que tengo 40.000 pociones No Me equivoqué Ah, uff Bueno La hitbox está guapa Vale Vale, dentro de poco Me hace el triple ataque Creo que ahora Ah, no La siguiente Creo que viene triple ataque ahora No Cagada Me cago en la puta, tío De verdad Qué asco No puedes, tío No lo entiendo Un par de intentos más Y creo que lo dejo, ¿vale? Y ya lo seguiré mañana Otro día O me desinstalo el juego Porque ya No No Haciendo lo que no era Vasco de boss No No Me toco la poti No Por la cara, tío Es que por la puta cara, tío No Cague, cague, cague Es que no hay diferenciación En el ataque amarillo y el rojo Entonces cuando el tío te carga y te pega No sabe si te va a hacer el ataque amarillo Y tienes que saltar o el rojo y tienes que Es fumada, tío Al galio, tío A ver, a las malas me voy Farmeo un poco ¿Qué pasa, chicken? Otras zonas Un par de niveles Quizá alguna cacería Tengo algún arma decente Pero es que no hay Las pociones que tengo Todas una porquería también ¿Vale? ¿Vale? No Sí, ahora viene el triple ataque Vale No puedo Esquivarlo por mucho que me aleje Vale Vale Cago en tu puta madre Qué injusto, de verdad Te juro que he hecho el parry, tío He hecho el puto parry Qué pena Hazme el rayo No lo he desviado Quiero ver el rayo, tío Quiero que me vuelva a hacer El ataque del rayo Quiero que me vuelva a hacer el ataque del rayo Venga, jocito Buenas noches, tío Yo intentaré un par de tries más Y lo voy a dejar Porque me noto muy cansado ya, tío Buenas noches, tío Estoy muy mal de reflejos ya, estoy súper cansado Voy a dejarme matar y volver a empezar Voy a hacer un par de tries más y lo dejo Vale, estoy agotado Estoy jugando súper lento, tío Me noto lentísimo Voy a ponerme algo de inmunidad al rayo Creo que... Tengo algo de inmunidad al rayo Es que este tío hace tacas eléctricos todos A ver, puedo equiparme Joder, qué malo es el menú, por Dios No entiendo el menú, tío De verdad, ¿me dejas equiparme algo? La virgen Tengo lo de proteger a su sueldo y la muerte antes de desecharse Pero es una porquería, tío Nada, lo único que tengo Piedra electro, tío Piedra electro y piedra electro Bueno, esto Nada, solo tengo esto Sí, ya es súper tarde Ya Para de tries más y hasta luego, ¿sabes? Qué asco el boomerang, de verdad ¿Triple ataque? No, todavía no Ahora sí Viene el triple ataque Tengo que dodgearlo, tío Si no lo... Joder, ¿en serio? Vale Tengo que dodgearlo en el aire Eso hay que dodgearlo en el aire, 100% Este se salta Y el otro se le dodgea Vale Vale Solo salto Vale, salto Le he intentado hacer el parry, ¿eh? Ops Vale, ya he pillado la mecánica del ataque rojo, tío Vale Ya he pillado la mecánica del ataque rojo Ya sé Ya puedo diferenciar el rojo del amarillo Entonces con eso ya Creo que me lo puedo hacer Este es el try, ¿eh? Aunque sea voy a llegar a que me tire el ray otra vez Quiero ver el ataque del ray otra vez Mierda Todo boomerang, que malo es Por Dios Porquería de habilidad A ver si le meto un buffito o algo Bueno, pues Buena chita ahí, ¿eh? Bien. Me quedo aquí en poción. Cagada, tío. Buscando las putas potis. Vale. No. Fallas el dolgeo y es que te vas a la verga. Vale. Último try y lo dejo, ¿vale? Estoy muy cansado. Último try. Último try y se acaba. Por hoy. Joder, lo he hecho al revés, tío. Así es la contraria otra vez. Vale. Bueno, se te ha dolido, ¿no? Venga, ahí me das dos ya. Ah, estoy fuera, tío. Estoy libre de ataque ahora. Ay, por favor. Estoy dormidísimo, tío. Doble crítico. Bueno, eso te ha dado la gana a ti, la verdad. Porque yo lo he doyado bien. Nada, chicos, paso. Estoy muy cansado. Ya me cuesta ver izquierda, derecha. No, reintentar no. ¿Qué he hecho? A ver, el boss ya lo entiendo. Lo único que estoy agotado. El boss ya lo entiendo. Si lo hago fresquito, lo mato. Pero es que estoy ya muy cansado. Esas haches ahí son dos, eh. Ah, lo he equivocado. Vale. 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 No, lo he equivocado. Ni siquiera me di cuenta que era... Momento de triple ataque. Lo he equivocado otra vez. Vale. Vale. Quédate que azul Ah, no Azul Vale Está como en la fase 2 ya Ah, no Qué porquería de crítico Vale ¿El rayo? No sé cómo va a ser esto, tío A ver, imagino que es Imagino que es No, no, no sé No sé No sé cómo hacer esto, eh Ese ataque sí que no sé hacerlo Pero es que si te pegas en la pared Te deslizas hacia abajo O sea, es dificilísimo ¿Qué pasa, Zepe? ¿Cómo estás, tío? Ese ataque es No sé hacerlo Ese ataque, chicos Veo que me han dado Todos los rayos No he dado ya ni uno Si esquivo eso Me pasó el boss Si esquivo eso Me pasó el boss 100% Qué pena Deja de doyerme Guarro Vale Vale ¿Triple ataque? No ¿Triple ataque ahora? No Aún no Puede que triple ataque ahora, eh Vale Vale ¿Triple ataque ahora, vale? Vale Amarillo Saltamos Saltamos al amarillo Vale Vale Ahora viene el ataque azul Mierda ¿Azul? Vale Vale No Vale Está bien Vamos a llegar Vale 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 Me empané Me empané, tíos No tengo ni puta idea, chicos No tengo ni puta idea de cómo se esquiva eso De verdad No Me equivoqué Me equivoqué Las hachas Las hachas Quiero guardarlas para la última fase Que es esta Pero es que no sé esquivar los rayos Tío ¿Cómo coño se esquivan esos rayos? Gente, me lo paso Me lo paso Me lo paso Tranquilo Me lo paso Estoy bien Estoy bien No te preocupes Estoy bien No Uff Buen dos Jaito en el aire, ¿no? Uff Otra vez ¿Qué estoy haciendo, tío? Otro boomerang No vale para nada, ¿eh? Qué habilidad más mala, tío Creo que no merece la pena tirar habilidades tampoco, ¿eh? ¿Triple ataque? No Ahora sí viene en triple ataque, ¿vale? No Mal Fatal 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 de mal Fatal de terrible, vamos Vale 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 Veo Estoy ya Atonta He pulsado El bloquear, tío Pero Es mejor doyarlo esa mierda Si intentas hacerle parry Te lo acabas comiendo, ¿eh? A ver si puedo llegar a... Aunque sea... Que me haga el... Mierda Hice un buen try antes Pero es que los putos rayos no sé hacerlos Para pa 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 Pfff, pfff, c'mon Joder, con la recarga, tío ¿Tirple ataque? Creo que todavía no, ¿no? Sí Es que no sé cuándo va a ser el triple ataque Eso es un problema, ¿eh? O sea, el momento exacto De su vida en el que empieza a ser el triple ataque Tienes que más o menos Calcularlo ¿Qué pasa, GJ? ¿Qué pasa, GJ? ¿Qué pasa, GJ? ¿Qué pasa, GJ? Vale Si viene Taka Zula ahora ¿Qué pasa, GJ? ¿Qué pasa, GJ? Vale, a ver cómo hago esto, gente No tengo ni puta idea ¿Alguien ve algún modo de hacer eso bien? No tengo ni puta idea Es que si no sé esquivar esos rayos No me voy a pasar el boss ¿Sabes? Si no 2geo esos rayos No me lo paso, tío Me esquivé dos rayos Porque estaba en frame de vulnerabilidad Porque me comí el primero No porque lo esquivase Pup, pup A ver si llego otra vez Vale, concentración Que calor hace, tío No sé cuándo es el triple ataque Vale Creo que el triple ataque viene ahora, eh No Vale, puede que ahora Sí Hola, Nach Vale Vale Bueno, primera poti está bien Es cometer una cagada Y al puto pozo, tío A ver Puedo darle un Vale Bien Ahí le hago un montón de daño, eh Vale Putos rayos ahora No puedo Vale He dos llegado al último, tío He dos llegado al último, eh Hay esperanza Ay, tío Es muy difícil el ataque del rayo Es súper difícil Es lo más difícil del boss, yo creo, eh El puto rayo, tío Sí, sí Además avanza bastante Yo se me ha quitado hasta el cansancio, ¿sabes? Cuando vislumbro la posibilidad de pasarme el boss Cagada, joder Es que a veces no sabes cuándo se te va a poner a la izquierda o a la derecha ¿Ves? Tienes un microsegundo para decidir hacia dónde dodgear El hijo puta Es muy rápido ¿Vale? Cagada No quiero desperdiciar ni una sola flecha Dos yares, el lado contrario es Hit Cagada Vale, triple hit ¿Viene ahora? No Ahora sí No O sí Sí Bien Vale Vale Ay, que me voy para atrás No Por poner pausa, tío Por poner pausa, tío Por poner pausa me despisté Qué putada Me gasté dos pociones Vale 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 Vale, ataque azul No A ver No 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 me equivoqué de lado, soy imbécil Ay, chaval, lo está haciendo bien Ah, lo hice bien, eh No puedo, no puedo Ah, estoy paralizado, tío Puta parálisis ¿Qué pasa, Omega? ¿Sigo vivo? Claro que sí Off-core, bebé Supongo que era Ray otra vez Aquí está No, no, no Vale, vale, está bien No Lo tenía, tío Lo tenía, ya Le faltaban dos hits Le faltaban dos hits, tío Me puse nervioso al final porque estaba paralizado Me puse súper nervioso al final Tenía la parálisis y me iba a joder, ¿sabes? Nada, esta vez me lo hago en los hits, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El crítico funcionará con las habilidades? ¿Con las armas? Vale, creo que viene triple hit ahora Vale, sí Triple hit, ¿vale? Atentos Vale Bastante injusto eso Cuidado la transición del azul Que es bastante injusta Cagada, tío Vale, ataque azul Vale Fase 2 rápido Hay que buscar la fase 2 rápido Bien Bien Bueno No está del todo mal Mierda Siempre me tiene que dar uno Me empané Me empané Me empané, tío Me empané Me empané Me empané Me despisté, tío Me despisté ¿Qué pasa, phaser? Papeja P weißön Pu noun UNA 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 No sé qué ha puesto, Facer Luego lo leo Dame dinero Ah, lo de tu perro A ver Bueno, Facer Espero que vaya bien, tío Espero que se recupere A cuidarla ¡Puma! ¿Triple ataque? Todavía no, ¿no? ¿Ahora? Vale, ahora sí Al siguiente Con este daño Triple ataque fijo Sí, triple ataque fijo ya Vale Se me cambió el elemento Sin querer, tío Ah, me empané Me empané, tío Es que te empanas y Un solo error Y a la mierda, eh ¿Por qué haces tantas veces el ataque rojo, cabrón? Antes no lo hacías tanto Antes no lo hacías tanto Venga ya, tío Antes no lo hacías tanto, perro Fase 2 rápido, por favor Tío, antes no lo hacías tantas veces el ataque rojo Hacías más el amarillo Eres un perro Eso es El amarillo, tío No lo hacías tanto, tío No lo hacías tanto, pero no lo hacías tanto No lo hacías tanto, tío No lo hacías tanto, tío Bueno, ese último con lo esquivo, cabrón ¡Dais! ¡Qué mal! ¿Puedo quitarme pociones equipadas? Es que es súper incómodo algunas pociones, tío Bueno, da igual ¡Qué cojones! Tío, alguna mecánica de robo de vida estaría increíble, ¿eh? ¡Bien! 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 Vale, creo que viene triple ataque ahora Después de esto Ahora viene triple ataque Atentos Amarillo Bien El amarillo me gusta Geri, el que mal lo has hecho ahí Estúpido Vale, estar en la fase 2 rápido Se me quedó el personaje enganchado en la pared Qué putada, tío Vale, azul Amarillo Amarillo, bien Ojalá solo me hiciese atacar amarillos Es que el rojo es Letal Muy bien Muy bien Se puede hacer Uh, ataque azul Vale Vale No consigo hacer lo perfecto, ¿eh? Bueno Mientras no me mate Mientras no me mate Vale Vale Me empané Me empané Vale 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 Amarillo Bien Gracias Bien Uff Un hit más Vamos Vamos Adiós 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 Muérete, tío Os lo dije que me lo hacía Me lo hacía antes de irme a la cama Me lo hacía Mira ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien como tú vencer a los piratas del ala rota? Se supone que nuestro prometedor destino empezaba hoy Tu pueblo se ha ganado el lugar de nuestra fila de enemigos Lista, enemigos Algún día os saquearemos ahora por diversión Disfruta tu victoria, paleto Ah, que no ha muerto Ah, que no ha muerto Ah, que no ha muerto No, teme, hay que ir a la caballería Gilipollas Este tío no ha hecho nada en todo el juego, ¿eh? Lo mejor dicho, ¿verdad? Dos a salimaña Oído con el rao entre las piernas Tiene suerte que nuestra prioridad sea la reparación del sistema Vale Estamos literalmente en deuda con los soldados de Sarga A partir de toda vuestra casa será nuestra casa Como acordamos podéis quedar con el orbe de rayos Nice Orbe eléctrico Orbe eléctrico Señores, señores Sarga siempre se enfrenta a peligro en nombre de la justicia Este tío me cae muy mal, ¿eh? El tonto este Habéis hecho mucho por nosotros Podéis usar cualquiera de nuestros testaportores para abandonar la nave cuando queráis Y sois libres de regresar por aquí cuando gustéis Gracias Nos encomendaron tal misión de... Nosotros bajamos a este mundo en nuestro módulo flotante Desconocemos mucho de sus aspectos Vale No importa Soldado, deberíamos regresar Mientras sobrevolaba este aparato He observado una zona interesante más allá del planta no que hay celeste Me gustaría explorarlo y entregar un informe completo al General Brigade de nuestras aventuras Vale Deja que ir y que haga su magia Joder, pero... ¿Cuántas veces piensa evolucionar el caballo ese? Bueno, una última cosa Los seres que derrotasteis en la ciudad son los que nos han traído hasta aquí Tened este tema de precaución Son más peligrosos de lo que imagináis Seguro que hay más por ahí fuera Vale Fuerza, humano Me ha costado más este que el de las garras, ¿eh? Bastante más Los gases de esta zona no dejan ver más allá Me da en la nariz que por aquí tiene que haber algo de interés para nuestra búsqueda Te voy a poder ir con el caballo por ahí volando, ¿eh? Ya estamos llegando What the fuck? Joder, otra vez las 3 de la mañana Igual que ayer La madre que me parió, tío Bien hecho Lo siento, ¿eh? No metí el óxico donde no me llaman Pero he de decir que no contaba con eso ¿Se encuentra bien? Ha sido una buena caída Vale Me ocuparé el tejado en cuanto cae en mi descanso Sí, sí, sí Déjame Vale Agua, fiestas ¿Qué logro es ese? Derrota a Birk en modo soldado o guerrero No se mueve por el tejado De reparar no se le molestia Vale Salir ¿Y por qué qué hay? Nada Vale, quiero guardar la partida Y se acabó Me merezco tremendo descanso, gente ¿Cuántos llamamos de juego? 45% Bueno, estamos casi en la mitad No está mal Bueno, lo dejo por aquí Gracias a los que estáis en YouTube Déjate un buen like Recuerda venir a Twitch Ahora vuelvo, chicos No os vayáis, ¿vale? Y me despido de vosotros Ya hablamos un poco Gracias Estoy reventado Espero que lo hayáis disfrutado Chao 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 Chao